y artes visuales, cómo se relaciona esta parte de lo que es el diseño de juegos con la parte gráfica, tanto 2D, 3D, etcétera, lo vamos a estar revisando. Para el mes de julio vamos a estar viendo lo que es monetización y retención, que también es un tema del que se pregunta mucho. Cómo se hace diseño de juego en función de monetización y retención, que también es algo muy importante. En agosto vamos a estar viendo algo como comunicación en el diseño de juegos, que esto más que nada también tiene que ver, por un lado, cómo es la comunicación dentro del trabajo día a día, digamos, del diseñador de juegos, con el resto del equipo, pero también con el resto de las entidades con las que tienen que tratar. A lo mejor cómo hacer un pitch, cómo presentar un proyecto, cómo hablar a lo mejor con alguien externo. Y todo esto también es un poco encaminado a lo que es el septiembre 21, que va a ser en el marco de DevAware. Esperamos hacer este miro en el marco de DevAware. Y la idea es de que, de algún modo, ustedes también vayan pensando en aplicar lo que se va viendo en estos meetups, y en los de desarrollo y en todo lo que están haciendo. Si tienen algún proyecto en el que estén trabajando, tienen la oportunidad de presentarlo. Y la idea es que va a haber gente de la industria que les pueda dar feedback, incluso consejos sobre comercializar su juego, sobre cómo pueden lanzar el producto. Entonces, también la idea es un poco ir a los meetups, en este caso los de diseño de juego, para que ustedes vayan más o menos encaminados hacia esa fecha, que es tener algo presentable que puedan ustedes a lo mejor seguir trabajando al respecto. Entonces, ahí están las fechas de lo que son los meetups de diseño, pero no es lo único. A ver, la que sigue. Ah, bueno, y obviamente también está la invitación a los meetups de desarrollo de juegos, que también se están llevando aquí en el Centro de Cultura Digital mes con mes. El próximo es el 4 de mayo. Los meetups se hacen el primer jueves de cada mes a las 6 de la tarde. Entonces, también están todos invitados. Para que quede claro, a lo mejor si hay alguna confusión entre, bueno, cuál es la diferencia entre este y el otro meetup, aquí estamos enfocándonos en la parte de diseño, diseño de juegos, diseño de gameplay. Y en el meetup de desarrollo, pues ese sí estamos abarcando todas las áreas en general, desde música, programación, producción, etc. Entonces, todo lo que tenga que ver con desarrollo de juegos, estamos viéndolo aquí en el meetup de mayo. Por ahí ya tenemos algunos invitados que se los confirmaremos la próxima semana. Bueno, en estos días. Por cierto, bueno, Oro Internacional de Juegos de Bauer, que se va a llevar a cabo del 21 al 24 de septiembre. Aquí anda David también, que es el director de Bauer, y también nos va a dar una presentación sobre diseño de juegos. Esta semana todavía están las, el 30 de abril, 30 de abril es la fecha límite para mandar sus propuestas para participar en de Bauer. Si quieren dar una ponencia, si quieren presentar un juego, si quieren dar un taller, si quieren presentar alguna actividad cultural, todavía no están abiertas las convocatorias para que puedan participar. Puede ser, bueno, ahorita ustedes están aquí, entonces puede ser presencial, en caso de que alguien, o igual si conocen a alguien de otra ciudad, que no pueda venir por alguna razón, también puede ser a distancia, puede haber una participación a distancia. En el sitio de devower.mx, bueno, ahí no puse la dirección, devower.mx, devhr.mx, ustedes pueden encontrar las bases, las convocatorias completas, para que ustedes puedan revisar y mandar su propuesta. Por ahí también tenemos otros meetups, como el de Coco School, que también con el que estamos colaborando ahí más o menos. Este es un meetup que se está llevando semana a semana, o sea, todos los martes a mediodía, ahí en Coco School, también estamos mostrando ahí, bueno, trabajando ahí sobre desarrollo en general. Por ahí también tenemos, ¿algo más? Carnaval de Juegos. La próxima semana aquí en CCD, pues va a estar el Carnaval de Juegos, del 28 al 30 de abril, que va a ser precisamente el evento más importante en cuanto, bueno, el año en cuanto a juegos de mesa, juegos de tablero y todo lo que no es digital. Entonces, está abierta la invitación también a lo que es, bueno, a los meetups y a la invitación a que se unan al grupo de compositores. Compositores de diseño de juegos, bueno, más que nada, este es el grupo de Facebook, si lo quieren buscar en Facebook. El próximo meetup es el viernes 19 de mayo, entonces también para que estén enterados. Y no sé qué más. Ah, bueno, Coco Developers, que es otro evento también que va a haber, es gratuito también en Coco School, del 3 al 7 de mayo, donde va a haber talleres, nada más con que se registren y ya. Y, ah, y la reunión de desarrolladores de juegos de mesa, que también se va a llevar a cabo la próxima, el 20 de mayo, también pueden buscar el grupo de Facebook de desarrolladores de juegos de mesa. Entonces, también, digamos, estamos como colaborando con estas comunidades para que haya como una retroalimentación y pues obviamente que todos estemos participando en conjunto. Creo que ya, ah, bueno, ¿qué es diseño de juegos? Bueno, antes de pasar esta, sí. Va a empezar David con su presentación. Entonces. Hola, algunos ya me conocen, la mayoría, creo. Algunos no, soy David. Me toca este año ser el director del Devavor. Y, a ver. A ver. Hoy no está el cursor. De hecho, la puedo hacer con la toalla y creo que hicimos lo mismo. Pues, bueno, siendo mi DOP de desarrollo, de diseño de juegos y el tema que me había dicho Draco era fundamentos, ahí va mi teoría, o sea, mi forma de aproximarme al diseño de juegos. Ok. A mí, cuando doy clases, sobre todo el primer día es de, ah, la materia se llama Arbolitos 1. ¿Por qué es Arbolitos 1? En este caso es diseño de juegos, pero ¿qué es el diseño de juegos? Veamos. El diseño, por un lado, es poner al objeto o al sistema dentro de un contexto. Eso es lo que definiría muy globalmente, muy genéricamente lo que es el diseño. Por otro lado, el juego lo definirías como un sistema de reglas con un flúdico. Igual es como la versión más general. Ahora, cada una de estas se puede profundizar. En el caso del diseño, cuando hablamos de poner algo en un contexto, estamos partiendo de un contexto cultural, económico, tecnológico, incluso ergonómico. Veamos. Cuando pones algo en un contexto cultural, lo que estás buscando en un juego específicamente es que el usuario entienda de qué van las reglas. Si el usuario no entiende de qué van las reglas, tú no estás dentro de su contexto cultural y se acabó. Y además, estás buscando que sea algo que sea significativo para el usuario. Si no es significativo para el usuario, no tiene ningún sentido. De hecho, eso es lo que dificulta el acceso a la cultura en general. Que leer el Quijote, si es una gran obra, pero fue hace 500 años, la verdad es que no entendemos su contexto. Entonces, por eso consideramos que es aburrido. En el caso de los juegos, los juegos, al pertenecer mucho más a la cultura popular, posiblemente podemos tener referencias de juegos de hace siglos, pero constantemente se están readaptando a nuestro contexto. Ahora, económico, este es sumamente importante. Y una de las cosas que en México nos encanta fallar. Lo que pasa es que cuando diseñamos algo y consideramos el factor económico, tenemos que ponerlo a qué recursos tenemos para realizarlo. Claro, si tú tienes tus 12 millones de dólares, pues sí te puedes dar tu lujo de tardarte 8 años. Pero si no, no te puedes dar un lujo de tardarte 8 años. Si nada más tienes de tiempo, y no solamente consideremos el dinero, consideremos economía en todo. ¿Qué capital humano tengo? O sea, yo qué sé hacer. Mi amigo el que me va a ayudar, qué es lo que sabe hacer. Entonces, en eso me enfoco a hacer el juego. O sea, si yo, siendo diseñador gráfico, no sé programar, me pongo a hacer juegos de mesa. Si sé programar, pues ya puedo considerar el videojuego. Otra cuestión en la parte económica, muy importante, como les decía, es el tiempo. En México, los estudios de donde no saben calcular es el tiempo. Quieren hacer proyectos que se van a tardar 6 meses, 1 año, pero son proyectos que deberían de llevarse 2 semanas o deberían de llevarse 2 meses. No están calculando su recurso de tiempo. Tienen que calcular el recurso del tiempo. Si voy a hacer un Flappy Bird, si voy a hacer un Tetris, debería de llevarme así, a lo más un mes. Porque estoy aprendiendo, porque tengo que tardarme en dibujar, porque le estoy poniendo 2 horas diarias. Pero si no estoy haciendo algo así de simple, o si estoy haciendo algo así de simple, no me debería de llevar 6 meses o un año. La parte tecnológica también es bien importante. Si mis recursos no están, si no tengo la capacidad de que mi computadora renderé, haga el doble render a 60 cuadros por segundo, no puedo hacer VR. Si no tengo el aparato, si no tengo el sistema de impresión, si no tengo estas cuestiones, yo no lo puedo desarrollar. Pero también consideremos esto. Igual yo lo puedo desarrollar, pero mi usuario final tiene el aparato para hacerlo. O sea, la parte tecnológica no solamente es qué puedo yo generar, sino además mi usuario. Mi usuario final, qué tiene para reproducir esto que estoy haciendo. Finalmente ergonómico, y eso les va a sacar de onda mucho, el término usualmente es como de, pues eres una persona y entonces te sientes. No, la ergonomía también implica la cuestión psicológica y está muy relacionado con la parte cultural y tecnológica. No solamente es una cuestión de que estoy diseñando para que sea accesible, o sea, para que le quepa en la mano al usuario, sino también para que el usuario lo pueda leer. Si estoy haciendo un juego para un niño de cuatro años que está aprendiendo a leer, tengo que usar una tipografía que sea bien específica y muy clara. Porque si uso algo muy garigoleado, el niño no lo va a entender nunca. Ese es el tipo de cuestiones ergonómicas que también muchas veces se nos van. Por ejemplo, una que acabo de ver es, este juego, lo desarrollado en México, está precioso, salió en PlayStation, pero la tipografía es terrible. Y es una tipografía muy legible, pero es una tipografía muy básica, es como Arial, así, puesta nada más encima. ¿Qué es lo que pasa? No está dentro de la ergonomía. Tu usuario está esperando que si tu juego tiene unos estándares de producción altos, pues el diseño gráfico vaya con ellos. Eso también es una cuestión de ergonomía y de diseño. Ahora, por otro lado, el juego. El juego como tal, sí tenemos que tener bien, bien, bien asegurado cuál es nuestro punto de partida. Porque muchas veces estamos también alucinando el avant-garde de los juegos y sí necesitamos tener las bases bien sentadas. Esto, pues ya saben, es el clásico homo-ludens de Huizinga. El juego es algo que estamos aceptando voluntariamente. Si no es voluntariamente, no es un juego. Esto suele ocurrirle a los chavos que hacen juegos educativos. Lo que proponen es que el juego sea a fuerza, porque es un juego, ¿sabes? Es divertido y los niños van a aprender. Bueno, sí, pero si al niño no le gusta el juego, entonces ya no es un juego. Ya no lo está haciendo voluntariamente. Ya es un ejercicio pedagógico, lo cual no está mal. Pero también entendamos esto, ¿no? No siempre se puede. La otra parte es que las reglas son obligatorias. Yo no puedo jugar fútbol, pero considerar que yo sí puedo agarrar el balón con las manos. O sea, todas las reglas tienen que ser por todos acatadas obligatoriamente. Ahora, estas reglas están determinando un tiempo, un espacio y un contexto de interactividad. Es decir, volvamos al ejemplo del fútbol. El fútbol, las reglas te están delimitando el espacio de la cancha. O sea, te están delimitando que va a durar 90 minutos el partido y te está delimitando que no puedes tocar el balón con las manos. Eso son las reglas del fútbol. Si lo trasladamos a juegos, Tetris, así un juego que es súper abstracto, la pantalla te está delimitando el espacio. El tiempo que tarda la pieza de ir de arriba a abajo te está delimitando un ciclo de tiempo. Y las reglas es que las puedes rotar en una dirección o en otra. Y se acabó. Si ven, todos los juegos se pueden abstraer, no importa cuál juego sea, lo puedes abstraer a ese nivel. Finalmente, los juegos también tienen esta cualidad de, como les decía, ser lúdico, pero además están separados de la realidad. Tú no puedes, si somos muy objetivos, por ejemplo, consideremos que una constitución son reglas de un juego, porque te están delimitando un territorio, un tiempo, un espacio, te están delimitando un tiempo, es decir, mientras yo estoy vigente, se siguen estas reglas, son obligatorias, en teoría son voluntarias, porque la gente es la que las decidió, y en teoría son obligatorias también. Sin embargo, no son lúdicas, por lo tanto no es un juego. Sí tenemos que considerar eso. Tu juego debe de tener como fin divertir. Si no está divirtiendo, olvidado, ya fallaste, aunque sea precioso en todo lo demás, si no está divirtiendo, ya fallaste, aunque consideremos también esto. Si la diversión para mi público objetivo es ver destripados porque es un fan del horror, exacto, es que no necesariamente tiene que estar como chistosito, sino ser divertido, hacerlo por placer. Ahora, ¿cómo diseño estos juegos? Bueno, el paso uno, para ejercitar este proceso de metodología de diseño de juegos, sería, yo conozco muchos juegos, todos los conocemos, es básico en el ser humano. Ahora hay que interiorizar las reglas. Tenemos que entender cómo está funcionando el aparato, tenemos que entender cómo está funcionando el juego. ¿Por qué yo estoy soltando una carta? ¿Por qué el domino funciona como funciona? ¿Por qué Magic funciona como funciona? ¿Por qué Mario Bros. tiene esas reglas? ¿Cuáles reglas tiene? Entender las reglas básicas, las que ve el usuario final, y entender el metajuego. Por ejemplo, en los RPGs es excelente, en la parte del metajuego, porque tiene muchísimos valores. Si tu personaje es de un signo zodiacal, y el otro personaje es de otro signo zodiacal, entonces se genera una interacción distinta a que si nació en otro día. Ese tipo de cuestiones no son tan fáciles de ver, y muchas veces nunca las abriguamos del todo. Pero hay que considerarlas. O sea, hay que intentar profundizar y abstraer lo más que se pueda esas reglas. Una vez que ya las abstraes, tienes como tres tipos de ejercicio que son los que serían la base para desarrollarlas. La primera es cambiar el contexto del jugador. Sí, todos hemos jugado Mario Bros. Ok. Ahora, ¿han jugado el Mario Bros. para iOS? El nuevo que sacó Nintendo. Ok. Es distinto. Cambio el contexto del jugador. O sea, mi jugador no está frente a una consola con un control. Está frente a un celular y va a usar una sola mano para jugarlo. Eso es cambiar el contexto. ¿Cómo le hago? Por ejemplo, Pokémon. Eso es mucho más fácil. Todo el mundo bajó el Pokémon GO en su momento, y todo el mundo ha jugado un juego de Pokémon. Es muy distinto una de otra, y sin embargo es el mismo juego. ¿Por qué? Cambiaste el contexto del jugador. Otra parte que puedes cambiar es el contexto del juego. Esto es, me parece, que lo que solemos hacer primero, ¿no? Ah, pues es que está bien padre Pokémon, pero quiero hacer un Pokémon de robots. O quiero hacer un Pokémon de samuráis. Quiero hacer un Pokémon de robots samuráis. Eso también cambia mucho cómo estás interactuando con el juego. De hecho, alguna vez me tocó en un Game Jam, el juego era sumamente divertido. Pero era muy divertido por la música, porque tenía gatitos cayendo en desbandada, tenía como 20 colores. O sea, era como el juego de, el Internet le cayó encima. Y era muy divertido. Pero sin esos elementos, el juego se volvió súper aburrido. Entonces, tenemos que empezar a considerar eso. El juego es la suma de todas las piezas. Ya, cuando eres muy pro, ya te echaste tus tres Game Jams, y ya sientes que puedes hacer como siete juegos en un Game Jam. Es cuando dices, ok, combina dos. Combina dos juegos, o sea, dos sistemas de reglas que además sean contradictorios entre ellos. O sea, ¿cómo hago que Dark Souls y Mario Bros convivan en un solo elemento, por ejemplo? Sí, es complicado, pero se puede. Ese tipo de ejercicios, son los que tendrías que hacer durante tus primeros años desarrollando juegos. Eventualmente, se vuelve como cualquier otra disciplina, como el diseño, como el arte. Ya no necesitas echarte tanto tiempo, ni hacer tanta experimentación. ¿Por qué? Porque finalmente como que le vas entendiendo esa parte sensible, esa parte humana, y ya vas conociendo que, ah, esto no es divertido. O sea, no puedes realizarlo tan fácilmente, pero entiendes por qué es. Ya lo empiezas a sentir. Va a sentir. La siguiente. Un consejo. Chicos, un consejo. No se frustren. Lo que ocurre es que este proceso de aprender a diseñar juegos es un proceso iterativo. Tienes que experimentar una y otra vez y chocar contra el muro una y otra vez. Y de los mil intentos que hagas, finalmente uno va a salir bien. Y es como les comentaba, es un proceso de sensibilización. Todos sabemos diseñar, todos sabemos diseñar juegos, todos sabemos jugar. La cuestión es que para hacerlo a un nivel profesional, tienes que hacerlo muchas veces para tener la sensibilidad de decir, ¿sabes qué? Esta mecánica no tiene sentido aquí. Y de hecho, si nos viéramos muy exquisitos y analizáramos juegos que sabemos que son grandes clásicos, veríamos que muchos de estos juegos tienen elementos donde no hubo la sensibilidad suficiente y perdieron el sentido. Un ejemplo que me viene rápido a la cabeza es, no sé cuántos jugaban en el Castlevania de Super Nintendo. El látigo podía ir en cualquier dirección. Ok, como hacías eso, ya no tenían sentido los ítems. Porque los ítems lo que hacían era cubrir que tu látigo no podía ir en cualquier dirección. Entonces, ese tipo de sensibilidad no lo vieron los diseñadores. Y vamos, era Konami, era el Konami duro, con buenos diseñadores. Entonces, sí no se frustren. Y de hecho, tampoco se frustren porque conforme vas tomando experiencia, tú ya vas notando el ¡ay! En esta parte del juego, híjole, no, eso salió mal. Pero el usuario final igual no lo nota porque no tiene la sensibilidad. De nuevo, no sean tan duros consigo mismos. Y ahora, pues Draco, a ver cuánto de lo que yo traje se comió a tu presentación. No, está bien. De hecho, la idea es esa. Bueno, de hecho, mi presentación, también aprovechando que son menos, yo no sé cómo ver Draco, mejor al final que nos hagan las preguntas a los dos. Y ya que nos digan, no saben. La idea es que esto ya sea más platicado. Y ya con lo que mencionó David, creo que ya llevamos la de gane. Luego, cuando doy presentación, luego me dicen, no, es que le atiburras un chorro de información. Entonces, traté esta vez de modelarme. Y la idea es, más que nada, principalmente voy a tener títulos. De hecho, la presentación es bastante sencilla. Pero la idea es conversar a raíz de los títulos. Entonces, yo les voy a estar preguntando cosas. si ustedes me van diciendo, si están de acuerdo, si no, etcétera. Bueno, ya con lo que dio David, pues ya hay una introducción, ya no están en blanco, si es que alguien está muy perdido en el tema. Aquí, ¿quién ha diseñado juegos? Ok, vamos, ya de gane. ¿Quién piensa diseñar juegos? Ok. Bueno. Es importante conocer, si nosotros nos dedicamos a desarrollar juegos, es importante conocer por lo menos las bases del diseño, aunque nuestra tarea no sea diseñarlo, porque es necesario poder trabajar en equipo con la gente que sí lo esté haciendo. Si somos programadores, si somos de gráficos, incluso si somos de música, si somos de producción, pues obviamente es importantísimo también tener las bases, porque si no, vamos a estar pidiéndole una cosa y el diseñador va a estar renegando de que no, eso no se puede, eso no se vale, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, ya esto también lo puso David, que es diseño de juegos, es la pregunta obligada. La respuesta que yo tengo es un poco diferente, pero no es radicalmente distinta. Son, digamos, diferentes formas de interpretar este mismo planteamiento. La siguiente, por favor. Para tratar de entender qué es el diseño, bueno, esta es una definición personal. Yo estudié diseño gráfico y después empecé a hacer diseño de juegos. Entonces, en determinado punto dije, esto no tiene nada que ver con lo que yo había estudiado en la escuela, porque es otra área, y como que así lo entendí, como que, ah, bueno, diseño gráfico es algo que ya hice, que ya dejé detrás, ahora voy a hacer diseño de juegos. Pero hay ciertas cosas que son comunes en toda clase de diseño. Y para poderlo entender es importante comprender qué diseño en general. Y bueno, desde mi perspectiva es formular soluciones. Nosotros tenemos problemas específicos que se nos plantean. Cuando uno empieza a aprender que es diseño de juegos, pues te vas dando cuenta que tienes que empezar a jugar con todas esas limitantes que tienes en tu estudio o si son dos amigos, pues obviamente no puede ser un juego tan grande porque les tomaría años y lo quieren sacar rápido, etc. La siguiente, por favor. Sí. Ahí está. Entonces, desde esta perspectiva, bueno, si ya sabemos o ya explicamos a grandes rasgos qué es diseño, entonces, ¿qué es el diseño de juegos? El diseño de juegos sería formulación de las reglas, estructura y contenido de un juego. Estas tres partes son como fundamentales para entender qué es lo que tenemos que hacer cuando hacemos una labor de diseño de juegos. Entonces, tenemos que definir las reglas de los juegos que también ya lo explicó David. La estructura de un juego porque no nada más es poner las cosas ahí porque es la estructura y el contenido. El contenido es qué es lo que va a llevar mi juego. Pero no nada más es poner las cosas allí, sino que tengan un orden y una función ahí dentro de ese sistema. Siguiente, por favor. Ok. Y aquí es donde empiezan las preguntas. ¿Qué es un juego? ¿Alguien que tenga el micrófono para...? ¿Qué es un juego? Ya David ya también mencionó algo, pero vamos. La idea es que participen, no se queden callados. Si nada más vienen a ver, no tiene sentido. No sean tímidos. Yo sé que estando yo aquí parado, nosotros asumimos como que el que está enfrente es el de la autoridad y los demás nos volvemos tímidos y no queremos participar. Pero digan, ¿qué es un juego? ¿Se viene en un meetup de diseño de juegos y no saben qué es un juego? A ver por acá. Es una actividad que haces para distraerte un rato y pasarte un buen momento y puedes jugar con varias personas. Bueno, puedes convivir con varias personas en un mismo contexto. Ok. Pasar un buen rato con otras personas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A ver, ¿por qué? A ver. Bueno, estamos de acuerdo en la cuestión de que el juego como propósito puede caer en esa situación. Y claro, estamos hablando ahí de una definición más bien un tanto informal, ¿no? No tiene nada de malo por ese lado. En el caso de juegos, pues por ejemplo tenemos la de Jesper Yul que por ahí nos señala de que es una actividad libre basada en reglas con resultados que se pueden medir o cuantificar donde los jugadores se esfuerzan para obtener un resultado específico dentro de ella y las reglas del juego sostienen esa intención del jugador. Normalmente, también el juego tiene consecuencias o resultados negociables. Esa es la de Yul, ¿no? Hay ocasiones en que en los juegos vamos a suponer las clásicas retitas de fútbol en la calle, ¿no? Y el clásico de que aunque ibas perdiendo por goliza ya llamaron a todos los niños a casa y el último gol gana, ¿no? Ahí es donde se está poniendo un acuerdo sobre la regla con la que se daría fin a la actividad. Todo lo que hicimos de alguna manera no fue tan importante, no sirvió para divertirnos, pero ahorita va a ganar el que mete el último gol, ¿no? Gracias. Bueno, Rubén es un invitado estrella, pero, digo, bueno, él conoce mucho de autores de bibliografía y tiene muy claros los conceptos. Creo que también es, como todos los que nos dediquemos a desarrollar juegos, es importante como tener claros estos conceptos, pero obviamente el diseñador de juegos es el que tiene que tener los más claros todavía, porque es el que tiene que resolver estas cosas, si no, pues, ya entramos ahí. Y precisamente, bueno, por ejemplo, acá decías que cualquier actividad con fines como de recreación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos empezar a ver, bueno, si yo voy con mis amigos al cine, ¿eso sería un juego o no? Fíjate, ese es un punto bien interesante y de hecho, ahorita se los comento, cuando estás organizando el devaware, pues te llegan mil propuestas, porque además es del juego, y entonces ahí viene el punto, dependiendo de quién esté evaluando las propuestas, es como su perspectiva, por ejemplo, yo en lo personal si lo considero es un juego, la lucha libre es un juego, cuando estás en las ondas del shibari, eso es un juego, sexual, pero juego, ¿y cuando estás haciendo cosplay es un juego? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones se pueden ritualizar a un nivel de juego, ahora, no necesariamente son un juego formalmente y para todos. Ese es el punto, lo que, bueno, justo ahí también hay un asunto que tiene que ver incluso con lingüística, porque en cada idioma la acepción de la palabra juego es diferente o hay varias palabras para definir diferentes actividades que en español nosotros entendemos como juego. O sea, simplemente en inglés tenemos play, tenemos game e incluso también podríamos ahí meter toy, que son palabras que nosotros aquí usamos la misma raíz, juego, juguete, jugar, pero en otros idiomas tienen otras raíces y otros orígenes o incluso, bueno, en griego que eran paidos y agón. Entonces, agón es la competencia, la competencia no necesariamente tiene que ser algo divertido, sino puede ser algo muy acérrimo y el paidos se le relacionaba más bien como cosas de niños. el hecho de que el juego forzosamente tiene que ser una cosa divertida y el otro que también está siempre en la mesa es si el juego debe tener o no un propósito. Entonces, precisamente sobre este último punto recuerdo este texto de Cristóbal un filósofo chileno, el texto se llama Crítica de la razón lúdica y él es el primero que yo he visto y particularmente también la fortuna que es en idioma español que propone una argumentación para aceptar el juego y donde precisamente parte del juego se trata de andarse burlando de la necesidad de tener razones. Él señala que hay dos niveles lúdicos, el primero que lo considera el primigenio es donde el juego no necesita una razón para llevarse a cabo, es en el que nos reímos, nos divertimos, nos burlamos y el juego en un segundo nivel donde sí le podemos añadir un objetivo, ahí es donde sí podemos hablar de juego educativo, de juego como ejercicio y todas estas otras actividades. A ver, la siguiente diapositiva por favor. ¿Ya se destrabó? Bueno, ok. De hecho, creo que más o menos eso es a lo que te referías. A lo mejor lo podemos clasificar en otras formas, en más de dos, pero creo que a grandes rasgos por lo menos es importante tener clara esta diferencia. Juego espontáneo que es cuando los niños juegan, los animales juegan y simplemente es con fines de esparcimiento y ahí es donde entraría mucho lo que mencionaban por este lado. Bueno, cualquier cosa es un juego en ese sentido. De hecho, a lo mejor ustedes recuerdan cómo se usa la palabra juego cuando dicen esta mesa tiene juego y le hacen así y se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué se usa ese término? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? Porque juego se interpreta como una sensación de libertad, como que no está completamente fijo, sino que tiene ahí un margen en el que se puede mover. Entonces, el juego es precisamente eso, de que yo no tengo, por ejemplo, no tengo que ir a trabajar y ya, sino tengo un margen en el que yo puedo ir cantando, ir caminando de forma de que me divierta. Entonces, esa libertad es lo que hace que sean divertidas las cosas muchas veces. Y la otra es el juego estructurado, donde ya precisamente tenemos sistemas con reglas, donde tenemos objetivos que cumplir, donde tenemos un escenario delimitado, donde ya tenemos objetivos, retos, etcétera. ¿La que sigue, por favor? Ok. Hay muchas definiciones de lo que es un juego en el sentido formal. Esta es la que personalmente a mí me convence más, pero obviamente ustedes sabrán si tienen otras con las que estén más de acuerdo, pero básicamente Chris Crawford, que es el sujeto este de la fotografía, él menciona que el juego es una forma de entretenimiento interactivo orientado a metas, en el que uno o más oponentes activos intentan evitar que el jugador alcance sus objetivos. si nos vamos poco a poquito analizándola, bueno, primeramente es entretenimiento, pero no cualquier entretenimiento, tiene que ser interactivo. Y luego ahí también dice que está orientado a metas, es decir, no nada más basta interactuar, sino tengo que tener como un objetivo claro al cual llegar. Pero hay también otra cosa que dice es que uno o más oponentes activos intentan evitar que el jugador alcance sus objetivos, o que puede ser que un jugador tenga otros factores que se lo impidan, o varios jugadores entre sí que estén tratando de ganar. Y aquí el asunto es de que él establece una diferencia, por ejemplo, con lo que él llama la competición sencilla, digamos. Por ejemplo, cuando juegan carreras de pista, digamos, 100 metros planos, ¿qué acción toman los jugadores para que los demás, bueno, los corredores, para que los demás corredores no lleguen antes que la meta? ¿Qué acción toman? No, no se puede. Ninguna. Está prohibido. Las reglas establecen que está prohibido. Entonces, él dice que este es otro tipo de interacción, digamos, o más bien ahí no hay una interacción directa con el resto de los jugadores, porque simplemente cada quien va en su carril y el que gana es el que corra más rápido. Pero en un juego tiene que haber precisamente esa interrelación entre los elementos y entre los jugadores donde unos evitan que los otros ganen. O sea, como en el fútbol, porque si hubiera dos balones y cada equipo tuviera un balón y empezar a meter goles de la otra portería, pues no tendría sentido. Entonces, ahí es donde tienes un solo balón y un equipo va a evitar que el otro equipo tenga el balón para poder anotar y ganar el partido. La que sigue, por favor. Y aquí surge una pregunta que también se me hace muy importante en cuanto a juegos y siempre que hablamos de juegos. ¿Qué rayos es interacción? ¿Qué es la interacción? ¿Cómo la podríamos definir? Compartir o intercambio o acción-reacción. Sí, bastante. De hecho, sí, de ahí viene precisamente el término interacción. Digamos que la interacción es un nivel arriba de acción-reacción, porque precisamente tienes una acción, tienes una reacción, pero cuando tú encadenas esas acciones-reacciones, generas un ciclo y ese ciclo precisamente es la interactividad. Es donde hay una comunicación, hay un intercambio de información, hay un intercambio de energía y de acciones, entre dos o más factores. Y por eso también es importante la parte que decía de juego donde hay esa interacción. La que sigue, por favor. Ahora, bueno, podemos pasarnos toda la tarde hablando de conceptos y de definiciones de juego, que es muy interesante, pero vámonos ya como algo más práctico. El diseñador de juegos, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde los venden? ¿Qué comen? No sé. Sí, de hecho, es una característica peculiar que tienen. Según Sega Gaga, los metes en el sótano del edificio y les avientas una bandeja de comida y sacan un juego. Oh. Pero entonces, empezamos a ver, bueno, ¿ustedes qué piensan que es un diseñador de juegos? Sobre todo los que no se dedican a diseñar juegos. Pues, crea el ambiente y las reglas del juego, yo supongo. Ok. De acuerdo a lo que vimos de la definición, también va por ahí, ¿no? Pero, ¿cómo trabajan? Bueno, por ejemplo, ¿qué habilidades necesita un diseñador de juegos? ¿Quién sabe? Sentido común. La primera. ¿Algo más? Parece que no, pero no toco ayer. ¿Tiene alguien más que quiere comentar? A ver, por acá. en el momento que está recibiendo la retroalimentación de su juego, que sea muy abierto a las opiniones y a las críticas. Ok. Que sea bueno escuchando, creo que eso también es muy, muy importante. ¿Alguien más? Bueno, creo que es un poco más complicado, ¿no? Es un poco más complicado porque uno pensaría, bueno, el diseñador hace todo el juego, en realidad, pero, digamos, mi experiencia es que no. De verdad, debe haber un equipo para desarrollar un juego porque hay muchas partes del juego que uno, digamos, cuando empieza a diseñar no se da cuenta de ello. Por ejemplo, una habilidad que a mí me enseñaron es la parte matemática. Entonces, digamos, la parte lógica, la parte de pensar paso por paso, la parte de limitar, de saber limitar, de conocer las limitaciones, es una parte matemática que no muchos conocen. A muchos se nos va porque dicen, bueno, yo ya sé sumar, ya sé que 2 más 2 son 4, ya estuvo, ya es toda la matemática que necesito, que en realidad no es cierto. Por otro lado, es la parte de la que nos mencionas, la parte de diseño gráfico, entonces uno como diseñador de juego, pues debe saber cómo hacer que el juego se vea bonito, que se vea bien, que cumpla ciertas normas que ya existen, que no siempre sabemos. Por ejemplo, desarrollar el juego para personas con problemas de visión, entonces es un problema que no todos sabemos y que sería una buena habilidad del diseñador, pero es difícil que tengas todas las habilidades para diseñar un juego. pero creo que aquí hay una diferencia, porque una cosa es diseñar un juego y la otra es desarrollar el juego. Creo que hay un poquito de confusión, yo creo que el diseñador de juego debe de enfocarse precisamente a la creación de las reglas mecánicas o dinámicas que estructuren este juego. O sea, y después veremos el contexto, si es que hay historia, etcétera. Pero básicamente, diseñar un juego, yo creo que radica en eso, en determinar cuáles son las mecánicas y dinámicas que van a permitir generar una experiencia. Sí, hay mucha confusión, de hecho, es como una de las intenciones de estos meetups, como precisamente ayudar a separar esto. Ahora, también lo que pasa es que sí es cierto también que el diseñador tiene que tener conocimiento también un poco de las demás áreas para poder interrelacionarse y en particular el diseñador es de las áreas que necesita más conocer un poquito de todo. Porque para que no le pida al programador cosas que no se pueden hacer o cosas que tardan demasiado tiempo, entonces que también tenga esa capacidad de tener un criterio en función de un conocimiento previo. También varía la función del diseñador de juegos en función del proyecto, en función de la empresa en la que trabaja. Y también, bueno, otra cosa que sucede es que si uno piensa en el diseñador de juegos como la persona que se encarga del gameplay o de las interacciones, de las mecánicas, de las dinámicas, pero a veces también se tiene que encargar de otras cosas. Porque un juego no solamente es las reglas, sino también es un software, también es un objeto de uso. Entonces, también tiene que tener esta capacidad de decir, ok, en algunos equipos puedes tener gente especializada como para cada área. Por ejemplo, user experience es algo que empresas grandes sí tienen como alguien de user experience que se dedica y diseña interfaces y revisa cómo la gente interactúa con el producto y ver si se necesita alguna modificación. Pero muchas veces esa tarea recae en el diseñador de juegos también. Entonces, también es su labor como estar revisando. Por eso, también esa parte de saber escuchar es bien importante porque la experiencia de usuario de un juego es muy compleja. En otros productos es simplemente que la gente entienda la interfase y ya. Pero en el juego pues tiene que divertirse o tiene que cumplir con el objetivo del juego y entonces el diseñador del juego tiene que estar revisando si eso en realidad se está cumpliendo o no. Entonces, esa es como de la parte compleja. La que sigue, por favor. Ok, vamos a ver un poquito el proceso de diseñar un juego. La siguiente. ¿Qué hay que tener definido cuando antes de poder diseñar un juego qué es lo que tenemos que saber o qué tenemos que tener claro? ¿Qué piensan ustedes o cómo lo plantean ustedes? Pues para empezar la temática del juego ¿de qué se va a tratar? Pues lo único que se me ocurre un ejemplo pues no sé el Flappy Bird o el juego que viene con los Android es lo que tendría por ejemplo recoger cositas o algo no sé la historia por acá por acá bueno yo siento que lo que tienes que definir es el género temático el género de mecánicas el género visual y el género sonoro ok es una pregunta bastante completa oye de hecho hay como dos grandes corrientes los que dicen hay que hacerlo a la Tetris agarras la mecánica y sobre la mecánica construyes y los que consideran que hay que hacerlo al estilo cinemático cinematográfico que es tomo una premisa un concepto narrativo y sobre el construyo entonces ahí tienes a los Kojimas y a los Shigeru Miyamoto o sea Miyamoto parte de las mecánicas Kojima parte de la narrativa son como las dos grandes escuelas pero hay más y sin embargo yo me quise ir más atrás si están bien las a ver la siguiente por favor ahí está esto lo puse porque luego hay gente que no se da cuenta de esto y empieza no sí que la historia que luego pasa que rescatan a no sé quién y se muere el hermano ok pero para qué plataforma lo vas a hacer cuál es tu target cuál es tu modelo de monetización incluso es válido que tú digas no es que no lo voy a vender lo voy a regalar ok pero lo tienes que tener claro desde un inicio también eso de que dicen ah no es que ya tengo mi juego ahora no sé cómo venderlo touch ya si no sabes o sea tienes que tener claro porque aparte modifica mucho la forma en la que puede funcionar un juego dependiendo del modelo de monetización en particular los free to play no puedes agarrar cualquier juego y hacerlo free to play no se puede igual dices bueno sí sí lo puedo agarrar y le pongo esto le pongo aquello ok pues sí pero ponerle esto y ponerle aquello no es cosa de un ratito o sea es crear todo un sistema para que funcione free to play o sea un juego free to play va a ser un juego que tiene un mundo persistente que puede ser muy sencillo muy básico pero va a tener un mundo persistente va a trabajar en un servidor vas a tener una cantidad masiva de usuarios que van a estar ingresando vas a tener que tener soporte para microtransacciones vas a tener a lo mejor un sistema gacha para dar cierto tipo de recompensas que esté registrando quien está entrando todos los días etc entonces no cualquier juego es así de que ah pues nada más le pongo eso y ya entonces sí la historia las mecánicas son importantes pero igual muchas veces antes de clavarse en eso tenemos que saber esto igual dices yo quiero un beat em up y lo quiero para IOS y dices híjole bueno a ver si es buena opción o no a lo mejor si es buena opción si tú la encuentras de la manera pero no es como el tipo de juegos que sean más aptos para esa plataforma entonces tienes que hacer un trabajo ahí para que funcione tu target si voy a hacer un juego con gráficos retro para niños de 5 años dices bueno si es pixel art para niños de 5 años porque les puede gustar la imagen sencilla sí puede ser pero si vas a apelar a la nostalgia entonces qué nostalgia puede tener un niño de 5 años entonces ahí hay algo extraño en tu planteamiento entonces si es importante como tener esto claro quién lo va a jugar porque también al momento de validar tu diseño con quién lo vas a validar quién va a ser la persona que ah mira si le está gustando a la persona que creo igual puede suceder de que tú plantees un target y a la mera hora resulte pues que tu target ya en la práctica va a ser otro o sea que encuentras un nicho distinto al que tú habías planteado de inicio también pasa pero si es bueno saber esto desde el principio ok antes de cambiar de tema en mi caso yo me dedico a advergaming entonces el modelo de monetización más bien es un modelo de negocio y está bien la parte para mi caso está bien la plataforma y target pero encima siempre debe estar la narrativa que es lo que quiere que el cliente comunique es como ahorita viendo esta parte sería lo que vería yo la parte de advergaming ahí sería como una petición de parte de el mensaje también sí bueno lo que pasa es que ahí hay un punto interesante ubiquemos estas consideraciones también han cambiado a lo largo del momento en el que estás hablando hace 20 años no existía el advergaming como tal o sea sí había pepsiman para playstation pero pepsiman era un juego que funcionaba bajo el mismo esquema de todos nada más que lo había pagado pepsi era todo ahora el advergaming no está pidiéndote que la gente pague 500 pesos para tener un juego de plataformas ahora el advergaming opera en otros niveles estas cuestiones además es interesante porque como lo que habíamos comentado de narrativa o de mecánicas si era lo que funcionaba hace 20 años eran tus únicas consideraciones porque además técnicamente todas las plataformas en la parte narrativa y mecánica funcionaban igual lo que cambiaba eran ya cómo voy a generar las gráficas cómo voy a generar la música en este caso de entrada ya tenemos plataformas muy distintas si nos vamos a quiero hacer juegos para celular cuántos modelos de celular hay el hardware no es el mismo tienes que considerar ese tipo de cuestiones la cuestión del target también últimamente se ha vuelto muy importante sobre todo en los advergaming porque estos juegos es a quién o sea a quién le quieres vender tus autos no pues estos chavos ok pues entonces lo que tú tenías en mente no te va a servir porque ese público lo está consumiendo lo consume otro sector del mercado si es una cuestión que tenemos que considerar y de hecho excelente porque a mí se me había ido claro yo creo que bueno igual regresando un poquito al tema anterior sobre el diseñador de juegos y esto creo que también hay una limitación ahí semántica como decías antes porque la de está diciendo diseñador de juegos acoto a que estoy diseñando juegos no estoy diseñando estas experiencias narrativas de vida como no sé cualquier juego triple A que podamos irte a pensar Last of Us lo acabo de jugar me gustó mucho no lo había jugado entonces creo que estamos hablando también más allá como de no sé directores de proyectos porque igual el diseño de juegos ahorita hablabas de software pero el diseño de juegos no solamente es un software también hay también hay hardware yo juego ajedrez y estoy jugando con un hardware de madera de plástico de lo que sea entonces igual ahí como que habría que ampliar el tema quién va a ser ese encargado esa cabecilla de proyecto que va a tomar esas decisiones creativas sobre la estética sobre cómo se va en mi juego qué tipo de música voy a escuchar en mi juego qué 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 este incidentales sonoros voy a estar escuchando en el juego etcétera cómo van a ser mis personajes todo lo que tenga que ver con eso y antes de entrarle a este tema plataforma target modelo de monetización se te fue ahí creo que hay un paso este anterior a estos que es qué qué quiero hacer yo como persona qué quiero hacer yo como ser humano tal vez ya es un poco metafísico el rollo pero quiero divertir a la gente quiero entretener a la gente o quiero mandar un mensaje quiero contar una historia que apele a sensaciones sentimientos emociones no sé entonces antes de esto quiero que la gente se entretenga me voy a temas como Tetris o como saca el palito de la caja tienes que mover palos para sacar el rojo cosas así o ya voy a elaborar una historia más profunda yo creo que ese tema tiene que ver antes porque lo de la plataforma sería como una decisión así que como decías anteriormente tomando en cuenta elementos como de recursos voy a diseñar un juego para playstation o voy a diseñar un juego para aplicación móvil para dispositivo móvil creo que esa decisión no va a repercutir por ejemplo en tu decisión previa si tú quieres hacer una historia épica no tiene por qué limitarte al contrario es como adapto yo esta historia épica a mi plataforma no tengo que irme a un rollo de 3D muy profundo para generar no sé si jugaron valiant heart para dispositivos móviles es una historia muy bonita histórica y las mecánicas y las dinámicas del juego están pensadas para esta plataforma aunque es una historia épica de hecho contestando un poco a ti y también a Jonathan creo que son puntos muy interesantes y que sí creo que falta aquí es como por qué voy a hacer el juego creo que se engloba un poco las dos cosas porque sí depende mucho puede ser algo personal yo quiero contar una historia a través de un juego y por eso voy a hacer este proyecto pero puede ser muy distinto el cliente me está pidiendo esto entonces es por qué voy a hacer el juego porque tengo un cliente porque quiero conseguir dinero porque quiero levantar una empresa no sé entonces eso también porque a fin de cuentas eso también te va a delimitar esto te va a delimitar bueno yo quiero contar mi historia entonces voy a elegir una plataforma que se adecua a la historia que quiero contar yo quiero llegar a cierto público ah bueno pues entonces voy a ver cuál es la plataforma en la que juega ese público por ejemplo entonces sí es una parte muy muy importante por qué voy a hacer el juego o sea tener una justificación y también eso de de acotar diseñador de juegos sí también es una parte que yo he pesado mucho porque incluso siento yo bueno es a lo mejor un título muy personal que se abusa a veces del término juego o game y estamos dejando fuera otras cosas o sea como Last of Us no es el tipo de juego que a mí más me gustan lo vi obviamente sí veo y está muy bien hecho o sea no puedo decir eso pero siento que a lo mejor podría ser una mejor experiencia si no fuera un juego o sea como que a veces estamos atados a eso de ah es que tiene que ser un juego y tiene que tener vidas y lo tienen que matar entonces no sé si también estamos como constriñendo un poco eso esa creatividad al forzarlo a que tenga que entrar en el esquema de juegos y a lo mejor podemos hacer otra cosa bueno yo creo que antes de pensar en el objetivo del juego respondiendo a la pregunta del compañero antes de pensar con qué fin va a terminar un juego si quieres que envíe un mensaje a la sociedad si quieres que sea educativo cualquier cosa tienes que ver hacia qué público antes de saber el objetivo porque el objetivo obviamente va a cambiar dependiendo a las personas que lo van a jugar si tú estás haciendo un juego para personas infantiles no le vas a poner un juego que mande un mensaje demasiado complicado o el que tú tenías en mente porque obviamente los parámetros tienen que cambiar de acuerdo a las personas que lo van a jugar bien creo que aquí lo que está pasando estamos tratando de defender una postura de cuál es la secuencia correcta para definir el diseño de un juego y en realidad en muchas ocasiones es un proceso complejo es decir no hay un punto definido de entrada hay ocasiones en que efectivamente pensamos en el target hay ocasiones en que las razones sabes que estás trabajando para esta empresa que se dedica a desarrollar advergames y por ahí va el negocio después ahí me van a decir para quién va el objetivo pero nosotros nos vamos a dedicar a vender juegos con el objetivo de vender algún producto o servicio entonces el modelo como tal más bien nos va a resultar más productivo en este momento seguir discutiendo estos puntos pero sin tratar de aterrizarlos en cuál va primero ¿por qué? porque en algún momento dado también alguien dice sabes que yo quiero un juego basado en microtransacciones punto quiero empezar por ahí y de ahí obviamente ya me va dando pie a empezar a pensar en otros elementos es más fácil que un juego para celulares tenga un modelo de monetización pueda llegar a un público más diverso tal vez que un juego para consola aunque tenga este modelo de microtransacciones ya por el simple hecho de ser de una plataforma también limita bastante el target ese es un buen punto o sea no siempre no hay una fórmula única o no hay una fórmula ideal sino dependerá del caso de cuál será la forma de aproximarse ahora sí la siguiente bueno este es un esquema que hice hace algún tiempo sobre un proceso de producción de un juego igual también hay cosas que no siempre se van a hacer así es algo general pero podemos empezar con la conceptualización con alguna propuesta que se aprueba por un cliente por la empresa por el jefe y después vamos a empezar a hacer ya una preproducción vamos a empezar a vamos a comenzar a hacer ya el diseño de un juego a plantear ya cosas concretas ya no nada más va a ser de que vamos a hacer un juego de plataformas para IOS no entonces ya vamos a pensar ok bueno qué va a tener de características en particular que van a hacer que sea distinto a los demás o que sea interesante divertido etcétera entonces ya empieza a ver análisis empieza a ver prototipados en papel esto es de la parte de diseño y empezamos a diseñar el gameplay puede ser que hagamos documentación dependiendo de lo que vayamos a hacer bueno ya no se alcanza a ver pero dice gráficos animación audio o sea toda la parte de hacer assets entonces igual también ellos muchas veces tienen que hacer una investigación en preproducción no es nada más de que ah sí diseñame cinco vampiros y un monstruo sino así de que ok bueno cuál va a ser el mood del juego entonces y ahí también es un proceso de mucha interrelación ah y bueno otra cosa también que no comenté ok estamos hablando del rol del diseñador de juegos pero en estudios pequeños tú dices pues que sean dos personas entonces quién va a ser el diseñador de juegos pues a lo mejor son los dos no pero es que yo programo no le hace o sea no necesitas forzosamente alguien que va a ser el diseñador de juegos sino que vas a tener esa tarea que sí la tienes que contemplar que alguien tiene que diseñar el juego pero no tienes que tener forzosamente alguien que solamente haga eso igual puede ser que haga gráficos y programe haga música y haga diseño de juegos no sé sobre todo en equipos chicos se da mucho eso en equipos grandes pues obviamente van a atender más a la especialización y entonces sí vas a tener tareas más más dedicadas incluso puedes tener un equipo completo de diseño de juegos donde tengas un líder de diseño de juegos donde tengas alguien que se dedique únicamente a diseñar niveles alguien que únicamente diseñe economía diseñe sistemas y entonces sí tengas algo cada quien va a hacer una tarea muy muy específica pero ahorita vamos a hablar todavía algo más general en cuanto a diseño de juegos ok entonces también tenemos investigación ok los que hagan asset bueno los que hagan gráficos van a tener que ver ok como quieres que se vea el juego vamos a ver otros juegos vamos a ver películas vamos a ver fotografías paisajes no sé para tratar de de establecerlo hay un concepto que se llama mood board no sé si lo conozcan aquí todos que es como un pizarrón de imágenes o un bloque de imágenes que sirven de referencia entonces el mood board te permite establecer la identidad visual de tu proyecto durante bueno en cuanto a programación pues igual también muchas veces se necesita hacer una investigación que engine vamos a usar que herramientas vamos a utilizar tenemos que hacer prototipos digitales para ver si funciona tal o cual mecánica entonces también es importante en cuanto a testing todavía no entra entra hasta una etapa ya donde se tenga un producto que se pueda probar aunque bueno igual también podríamos ahí meter lo que es prototipado de papel podemos probar los prototipos de papel ver si está si la idea es divertida si es interesante a los jugadores entonces también es importante de ahí a lo mejor ya entraríamos a lo que sería más en forma de la producción donde ya estaríamos haciendo el juego hay una idea muchas veces de que se cree que el diseño de juego es parte de la preproducción y la producción es hacerlo o sea como que ah bueno yo ya hice mi documento de diseño ten ahora es el juego si y no por qué por varias razones dos una es de que qué va a hacer el resto del equipo mientras el diseñador solamente está haciendo ese documento y otra que no es lo más conveniente ahorita vamos a ver por qué pero bueno cuando estamos en producción pues ya todo el equipo está trabajando de lleno el diseñador de juego sigue detallando cosas de diseño o sea ya tiene algo que se pasó a la gente de gráficos a la gente de audio a la gente de programación ya el resto del equipo está trabajando con algo que se planteó igual en diseño pero todavía faltan cosas que a lo mejor no se definen y se puede empezar a trabajar y cuando se llega a la etapa alfa formalmente la etapa alfa se refiere a la etapa en la que tú tienes algo que se pueda probar si todavía no puedes probar nada entonces se considera pre-alpha igual los términos se usan de forma un tanto subjetiva no siempre van a de esa forma pero eso es lo que significan los términos si ya puedes probar algo ya estás en alfa entonces en ese momento entra QA entra el control de calidad y empiezan a hacer las primeras pruebas igual tu juego va a tronar a cada rato pero pues vas corrigiendo cosas llega un punto en el que después de que tu juego ya diseñaste ya el diseño del juego está prácticamente completo ya se hicieron los assets finales ya tienes la programación más o menos completa pero todavía vas a tener cosas que corregir eso se le llama un beta o sea formalmente eso es un beta cuando tu juego ya está donde tiene todos los módulos construidos pero todavía no tienen funcionalidad completa todavía no están completamente refinados y entonces es lo que se llama beta testing o sea donde es las pruebas más intensas e incluso más variadas porque ya vas a checar el flujo de pantallas que funcionen todos los módulos que a lo mejor incluso también vas a tener play testing pero mucho más complejo donde ya vas a a probar cosas que a lo mejor de inicio no se perciben pero que a lo mejor cuando alguien juega ya por mucho tiempo un juego empiezan a salir y bueno una vez que esas pruebas te arrojan ya todas las cosas que se tienen que corregir de tu juego y dices ok ya por fin ya quedó entonces es lo que se le llama goal master incluso tienes uno que se llama release candidate que es el que este creo que ya quedó lo voy a mandar a su última prueba si la pasó pues ya entonces por lo regular bueno el release candidate es como que el que casi siempre ya pasa pero igual puede ser a veces que te lo retachen y sabes que le falló esto lo corriges y otra vez a mandarlo y bueno el término de postproducción en juegos si es un poco ambiguo ahí cambia porque muchas veces también postproducción puede incluir un ciclo completo nuevo por ejemplo es que es un DLC es algo después del juego si pero el DLC podrías ya considerarlo otro producto entonces igual vas a tener una preproducción de ese DLC una producción de ese DLC y un lanzamiento entonces también el tema de postproducción si lo puse aquí pero también como que no es tan claro no es tan formal como se utiliza en este término bueno aquí no se va a alcanzar muy bien de hecho tenía otro gráfico todavía más complejo donde venía así como por semanas así un proyecto que está considerado a 18 meses y venía así semana 1 a la semana 3 y semana 4 y venía así un desglose enorme aquí no se alcanza a ver pero es precisamente un pipeline de dónde a dónde va a pasar la información dice ahí empieza con un game design document game framework y luego empiezas a tener cosas de gráficos como high res low res model UV rigging shaders texturas etcétera y entonces te das cuenta que el proceso ya particular de un proyecto puede ser muy complejo y puede ser distinto a los demás o sea no es lo mismo sacar un juego para consola que te puede tardar 2, 3 años de desarrollo o sacar un juego que a lo mejor lo terminas el lanzamiento en 4 o 5 meses pero le vas a dar un mantenimiento continuamente entonces es un proyecto completamente distinto la siguiente por favor ok aquí es donde precisamente íbamos a la parte de por qué no es recomendable que alguien haga el documento de diseño y luego se lo pasa alguien más y se desentienda del asunto el concepto de desarrollo en cascada no sé si aquí lo conozca alguien no sé si Gerardo nos puede hablar de eso bueno sobre todo cuando se empezó el desarrollo de software y que se empezaron a dar cuenta que los proyectos de software eran muy muy grandes que empezaron a requerir cientos o hasta miles de personas pues lo primero que se trató de hacer es organizar igual que los grandes proyectos de ingeniería civil que es básicamente a ver el primer paso análisis de requerimientos de ahí pasamos al siguiente paso que es diseño y después de diseño se pasa a implementación y le llaman de cascada porque estaba aquí diseño en los diagramas imagínense aquí análisis de requerimientos después un poco a la izquierda y un poco más abajo ya el diseño y aquí después la implementación entonces como una cascada y las flechas era análisis de requerimientos y una flecha para acá y después diseño y la flecha para acá y pues tal vez esto no les tocó a ustedes para mí se me tocó hace muchos años en esas épocas todavía como que era la idea de que ser programador no pues eso es como ser obrero no si así era gente decía el importante es el analista porque ese ya es el que diseña no y después pues el programador es el que tiene que programar lo que le dijeron lo que se diseñó no y de hecho decían pues el lenguaje no es importante el diseño ya está hecho ya no importa en qué lenguaje lo programen y pues obviamente el sistema nunca funcionó fue un gran fracaso por parte de los errores conceptuales de que pues resulta que programar un sistema complejo no es tan obvio imagínense alguien que va a jugar una partida de ajedrez y antes de empezar ya visualizó todas las posibilidades de todas las jugadas que podría hacer y todas las que le contestó el adversario no hay ser humano que sea capaz de hacer eso de hecho no es posible hay un estimado porque ni siquiera hay un número exacto sí exacto de que o sea todas las partidas de ajedrez que se han jugado en el mundo no posiblemente hayan algunas que se repiten pero no son suficientes para que haya todas las posibilidades ah no, no, no pero ni lo van a hacer no, no es posible jugarlas todas mas nunca se van a jugar todas las posibles entonces un ser humano que pudiera ter visión en el futuro de ver todas las posibles jugadas de ajedrez todos dicen no, pues claro que es imposible bueno, pues resulta que es un desarrollo grande de software son más opciones y están asumiendo que un analista desde el principio va a hacer el diseño y después dicen nada más prográmenme esto ¿no? entonces cuando vieron que como que no funcionaba porque los programadores decían oye empezamos a programar y tus cosas no cuadran ¿no? lo que había hecho el diseñador entonces al modelo de cascada le pusieron lo que eso ya es terminología mía lo que yo llamo los salmones ¿no? las flechitas para arriba ¿no? entonces dicen no, es análisis de requerimientos una flecha hacia diseño y es una flechita que sube ¿no? por si acaso nos faltó algo y de acá una flechita para abajo y la otra de subida ¿no? fue como que el parche que le quisieron poner al modelo de cascada y no, no no dio buenos resultados ya desde hace prácticamente todo este siglo en desarrollo de software más bien se ha ido por sistema de desarrollo iterativo de los proyectos de software y eso simplemente fíjense eso es simplemente para hacer un software que funcione no hay ninguna meta de que sea divertido simplemente tiene que funcionar ¿no? entonces el modelo de cascada nada más para hacer software que funcione funciona con proyectos ¿saben dónde funciona el modelo de cascada? con proyectos tan pequeños y triviales que realmente no necesito hacer ningún modelo me siento lo programo y lo saco ahí sí es posible hacer el diseño y todo y me funciona pero pues es donde no aporta nada ¿no? ahí estaríamos hablando entonces de que primero la complejidad ¿no? lo que es imposible de prever todas las posibilidades entonces igual no sabes cómo la gente va a reaccionar a tu juego o sea tú puedes tener la idea de que va a ser muy divertido y que va a ser el mejor juego que la gente ha jugado y se lo pones a alguien y no le entiende y lo deja o le entiende y no lo divierte exacto entonces ¿qué tengo que hacer? entonces tengo que regresarme y modificar cosas entonces por eso es que el diseño de juego no es así como que ah pues ya lo diseñé y ahora prográmenlo no, el diseño de juego tiene que estar pendiente de todo el proceso desde el principio hasta el final incluso de QA o sea precisamente a veces dice bueno es que diseño está como en este extremo luego está programación y luego está QA pero es más bien como un círculo porque QA te va a decir ah sabes qué esto no funciona y entonces el diseño de juegos a ver ¿qué es lo que no funciona? esto y entonces hay cosas que pues igual son de programación son de bugs que se pueden corregir con un aspecto técnico pero va a haber otras que va a decir ¿sabes qué? no, esto es de game o sea esto no está bien planteado o hay cosas que incluso pueden ser técnicas pero que dice el programa no, es que sabes qué hacer esta modificación va a costar tanto tiempo o va a pasar esto o tenemos esta complicación y entonces el diseñador de juegos tiene que entrar y decir ok ¿cómo lo vamos a resolver? y vamos a cambiar el planteamiento del juego para solventar ese problema entonces también eso es importante y por eso también el diseñador de juegos muchas veces queda como en medio de todo ese asunto otra cosa es de que también a veces se piensa que el diseñador de juegos es el director del proyecto y no necesariamente sí puede ser pero no necesariamente tiene que ser así o sea porque también dirigir es una tarea y es una tarea pesada entonces si tú le asignas al que diseña la tarea de dirigir el equipo pues le estás también quitando tiempo para que diseñe obviamente como les decía a veces sí tienes que tener varias tareas asignadas a una misma persona pero si no es necesario pues no puedes tener un proyecto que entienda todas las partes de los procesos y entonces coordina el trabajo de todos y uno de esos trabajos pues es la labor del diseñador de juegos no sé si alguien quiere comentar esta parte es muy importante a lo mejor la estamos viendo no sé si muy rápido porque sí quisiera darle mucho énfasis la iteratividad es lo que nos va a permitir o sea nadie nadie es capaz de diseñar así el mejor juego a la primera o sea todos los juegos necesitan corregirse incluso aun cuando la primera te quede bien te puede quedar mejor si lo haces de forma iterativa y esto aplica tanto a videojuegos como juegos de mesa o sea yo se me ocurre una idea de un juego de cartas la pruebo y digo ah sí pero sabes qué esta carta nunca la usan entonces o la quito o la modifico o a lo mejor digo esta carta no sirve pero si le meto este otro elemento esta carta va a ser más útil entonces vamos a estar ensayando probando testeando y mejorando el juego el siguiente por favor ok bueno vámonos vámonos rápido conceptualización ok ya vimos que no hay necesariamente un punto de entrada específico hay varios que pueden ser válidos dependiendo del caso pero a fin de cuentas tenemos que pasar por esto por la conceptualización que es decir cuál va a ser el concepto detrás de mi juego el que sigue por favor hay varias formas de abordarlo esta es una esta es una herramienta por decirlo de algún modo este es un un grupo de conceptos de Nicolázaro que es un modelo de diversión que la diversión igual como ya lo mencionaba Rubén no siempre o bueno dependiendo de la perspectiva puede que sea una parte importante o esencial de diseñar un juego pero va a haber quien diga que la diversión no es en ciertos casos no aplique o lo que sea pero hablando de diversión este es un modelo de Nicolázaro donde habla de cuatro tipos de diversión hard fun que es la diversión que se basa en los retos en superar los obstáculos easy fun que es la que se basa en aprender en explorar en experimentar cosas o en personalizar cosas también o sea donde no hay un reto pero simplemente le das la libertad a la gente de que juegue de que conozca people fun es va mucho enfocado a la socialización más bien es la parte de la socialización que puede ser tanto la parte competitiva como la parte cooperativa todo lo que tenga que ver con relaciones interpersonales a raíz de un juego entra en people fun aquí quien jugó por ejemplo Guitar Hero o Rock Band y ese es un party game o sea igual puede que hay gente que se clava y se pone a pasarlo en expert y todo eso pero realmente el éxito que tuvo es porque era un juego que lo jugabas con la raza lo jugabas con los amigos igual todos tocaban bien mal y todos acababan riéndose carcajeándose de las tonterías que hacían pero eso era lo divertido esa era la parte que hacía relevante al juego y Sirius Fun tiene que ver también mucho con el sentido que tenga un sentido o un valor en la vida real para la persona esa actividad entonces es cuando me divierto pero me divierto con un objetivo cuando siento que valió la pena hacer eso entonces estos tipo de bueno estos cuatro puntos no son excluyentes pueden ser complementarios por ejemplo un juego de peleas o un free person shooter son muy competitivos hay mucha hard fun allí hay un reto pero también hay una parte social muy muy importante entonces combinan muy bien esas partes igual también aunque haya reto también puede haber exploración puede haber personalización entonces no hay que dejar de lado este es solamente uno de los modelos que hay sobre tipos de diversión hay otros por ejemplo el de Marley Blanc que habla sobre ocho ocho formas de diversión no me acuerdo como cuál es el nombre exacto pero él habla por ejemplo de jugar roles habla de ¿cuál es más? de exploración de socialización es que varios son estos mismos pero los viene como más desglosaditos Marley Blanc si hay un montón de modelos o sea igual ajá ajá de LeBlanc ajá y pueden buscar muchos más incluso todo lo que tiene que ver con psicología positiva o sea todo el concepto de flow que se refiere a cada rato en cuanto a diseño de juegos que es precisamente sobre mantener al jugador interesado mediante equilibrar la dificultad con las habilidades del jugador al hacer una tarea ok la que sigue bueno esto nada más como para darnos una probadita de que realmente para poder llegar a una idea tenemos que revisar varias cosas esto lo tomé del libro de Game Design Workshop donde menciona precisamente varios elementos bueno les denomina elementos formales que son como lo que constituye un sistema de juego cuáles son los elementos con los que van a hacer que funcione tenemos los jugadores obviamente sin jugadores no hay juego ahí también hay una cosa porque en el caso de los videojuegos y también regresando un poco a la definición de Chris Crawford en el caso de los videojuegos hay muchos jugadores para un solo jugador entonces originalmente el concepto de juego surge de una interacción entre varias personas entonces ¿qué pasa con los juegos de un solo jugador? lo que sucede es que los videojuegos constituyen una entidad compleja donde tú vas a tener sí las reglas del juego pero también vas a tener un escenario de juego un playground digamos y también muchas veces vas a tener oponentes simulados o sea puedes jugar un juego de pelea contra la computadora y tu oponente no va a ser real igual todos los enemigos que te pueden salir en un videojuegos o un hack and slash pues van a ser oponentes van a ser otros jugadores pero van a ser jugadores virtuales entonces ahí obviamente el jugador humano toma el protagonismo pero lo que hace el sistema es generarte entidades que lo simulen y hay otros casos en los que bueno dependiendo de las definiciones podrías incluso decir bueno es que esto a lo mejor no entraría en la definición de juego sino entran otras definiciones como puzzle o como competencia no sé pero igual ahorita no nos vamos a clavar pero bueno lo que quería resaltar los jugadores y entonces tú vas a tener que establecer cuáles son las dinámicas de tus jugadores o sea si van a ser cooperativos competitivos si cada quien va a ser por su lado si van a tener un juego de suma cero de suma no cero dependiendo de varios factores los objetivos cuáles son los objetivos de tu juego a dónde quieres llegar o a dónde quieres que tu jugador llegue entonces tienes que tenerlo claro también desde el principio procedimientos procedimientos es qué cosas va a poder hacer tu jugador cuáles son las acciones que va a poder llevar a cabo entonces esos procedimientos puede ser como saltar como golpear como disparar esconderse no sé entonces son las acciones y las reglas las reglas van a definir tanto los jugadores los objetivos los procedimientos van a ser la forma en la que vas a delimitar también tu juego porque puede ser una regla puede ser qué movimientos puede ser una pieza como en el ajedrez la regla dice que el rey solamente se puede mover una pieza en cualquier una casilla en cualquier dirección entonces eso también define lo que es el rey qué es el rey ah pues la pieza que solamente se puede mover una casilla en una división y también define por ejemplo las condiciones de victoria y de derrota vas a ganar el juego cuando cuando el rey sea capturado o bueno en este caso que no pueda estar en ninguna posición sin que estar en jaque también va a delimitar hasta donde se termina tu juego la regla del ajedrez dice que tienes 64 casillas 8 por 8 y hasta ahí lo que esté afuera de esas casillas no es parte del juego de ajedrez tus recursos esta parte también es bien importante cuáles son los recursos con los que cuento los recursos por lo regular son los elementos que están de forma limitada dentro de un juego por los cuales el jugador tiene o de los cuales el jugador tiene que hacerse para conseguir sus objetivos por ejemplo en el fútbol uno de los recursos principales cuál sería el balón el balón en lo que el jugador los jugadores están persiguiendo solamente hay un balón así que no déjate vente otro balón para que anotes más rápido no no se vale y ahí la regla lo definen también entonces tu recurso principal es el balón porque es el que te va a delimitar si puedes o no anotar el equipo que controla el balón es el que va a estar en posibilidad de anotar y en otros juegos puede ser muy complejo cuando hablamos de economías en videojuegos hablamos de sistemas donde tenemos muchos elementos que se interrelacionan entre sí o sea yo puedo comprar madera con oro pero luego se la puedo vender a otro jugador y ese jugador me la puede pagar más cara o más barata de como yo ya lo conseguí dependiendo también a lo mejor de las reglas del juego o puede ser una economía libre donde el juego te dice no pues tú lo puedes subastar y lo que el jugador te lo quiera pagar entonces el jugador dice es que la necesito y estoy dispuesto a pagarte el doble de lo que te costó por obtener ese recurso entonces empiezan a ser relaciones intrincadas entre esos elementos y es cuando ya estamos hablando de una economía conflicto bueno ahí cuál va a ser la razón por la cual yo no puedo cumplir mi objetivo o qué es lo que está pasando que me lo impide entonces ahí hay diferentes tipos de conflicto uno de los conflictos puede ser un enemigo o un oponente el oponente me va a impedir llegar a mi meta a lo mejor mi juego consiste simplemente en que yo tengo que llegar a la puerta de allá pero todos los que están aquí van a evitar que yo lo haga entonces ese es mi conflicto otro tipo de conflicto puede ser obstáculos de que diga pues es que a lo mejor yo ando en silla de ruedas y no puedo subir las escaleras ese sería un conflicto si tenemos un obstáculo que me impide llegar o sea no hay un no hay un agente activo pero si el escenario o el espacio me impiden de alguna forma cumplir ese objetivo y otro son sí el conflicto es precisamente qué es lo que el juego te pone en frente para evitar a que llegues a esos objetivos y la otra son los dilemas o sea a lo mejor en el juego yo no tengo algo que me esté impidiendo avanzar pero tengo que elegir entre varias opciones cuál es la mejor o cuál es la que yo creo que me conviene los objetivos del ajedrez no solamente es hacerle jaque mate al oponente es evitar que me hagan jaque mate a mí entonces ahí ya se detona el conflicto general del juego entonces se vuelven muy complejas esas interacciones porque dices ok yo tengo que avanzar pero juego esta pieza para avanzar más a mi objetivo de capturar al rey o juego esta otra pieza porque me están atacando por este lado y entonces es donde uno se pasa horas ahí meditando la jugada límites o sea hasta dónde se acaba mi juego hay veces que los límites son físicos como en los juegos de tablero pues yo sé que el juego se desarrolla en un tablero o en los deportes que tenemos una cancha y está dentro de la cancha pero a veces tenemos límites más ambiguos o no tan claros en un juego de rol o en un juego de cartas o sea el juego de cartas pues las cartas son parte del juego pero dónde se acaba el juego o sea no es un límite fijo porque obviamente el juego está entre las personas que estén jugando pero no hay una rey de aquí para acá juego y de acá no o sea me puedo sentar con los que están jugando y no juego y dependiendo del juego los límites no solamente se refieren a las cuestiones físicas en un juego de cartas es cuántas cartas puedo tener en mano cuántas cartas puedo tener en juego cuánto tiempo dura ese es un límite súper importante en el juego o sea el límite del tiempo es fundamental por eso Mario Bros te pone un cronómetro por eso ciertos juegos te ponen una limitante de tiempo sabes que después de cierto tiempo si tú no haces una acción el juego va a responder por ti eso es también como fundamental cuando estás considerando límites y otro pues es el desenlace que el desenlace muchas veces lo entendemos como las condiciones de victoria pero no necesariamente porque bueno cuando gano cuando pierdo cuando empato o cuando puedo ser descalificado incluso bueno si se les ocurre alguna otra pues también entraría allí cuando se termina el juego y por qué se termina entonces eso también puede ser puede ser que tengas un juego donde dices cuando todas las piezas que están en esta área hayan sido tomadas por los jugadores el juego termina y entonces el que tenga más piezas gana pero no gana el que junte 10 piezas o sea gana el que tenga más piezas hasta que se acaben todas la que sigue elementos dramáticos esta es la otra parte que maneja también ahí en Game Design Workshop estos algunos bueno creo que no son tan esenciales pero son como la parte que le da carnita al juego o sea porque tú puedes tener un sistema que funcione con los elementos formales pero los elementos dramáticos va a ser que tenga un significado todo esto y el significado también ayuda a que sea más fácil de jugar porque ayuda a que el individuo tenga una interrelación o una más bien que pueda ser una asociación de los elementos del juego si yo les digo hay un juego en el que la pieza blanca avanza en una casilla y la pieza negra avanza en diagonal y la pieza azul avanza en filas y en columnas pero el ajedrez en lugar de hacer eso lo que te dice esa es una torre entonces tú piensas en la torre y dices ah es una pieza fuerte grande y le dices el rey ah pues el rey es el más importante lo piensas el peón ah bueno el peón es como que el más desechable tal vez al menos importante pero se puede coronar y se convierte en reina o en caballo o en lo que quieras ah no entonces ok y obviamente el caballo el caballo es ágil el caballo es la única pieza que puede saltar a otras entonces tú empiezas a generar una asociación empiezas a generar conceptos que no solo son abstractos sino que son concretos y eso es lo que le da mucho más sentido a tu juego entonces empiezas a establecer un tema aun cuando el ajedrez es bastante abstracto porque es la abstracción de una guerra entre dos bandos tiene ciertos elementos concretos que te ayudan a visualizarlo y te ayudan a entenderlo mejor entonces reto challenge aquí también habla del reto pero a lo mejor habla más en el sentido del contexto como en Mario Bros que dices ah pues tengo que vencer a Koopa para rescatar a la princesa entonces eso es donde ya le das un significado a simplemente decir ah no pues es que hay un chorro de cosas allí y no puedo pasar entonces ah pues tengo que llegar porque la princesa está del otro lado ok perdón nada más mi pregunta si ustedes ven como un elemento dramático importante la dificultad la dificultad puede ser incluso parte de la narrativa claro ajá o sea bueno lo que pasa es que la dificultad es algo bien abstracto porque por ejemplo y ya que mencionas Bloodborne vámonos con su hermanito Dark Souls o sea Dark Souls es de no está bien pero bien complicado no este jefe uy vas a llorar y dos minutos después ya lo había acabado o sea a la ese jefe y otros jefes de no pues este jefe lo vas a pasar así y tres horas después yo ya había aventado el control lo que pasa es que la dificultad es muy muy abstracta o sea es demasiado subjetiva algo lo que pasa es que algo que para ti puede ser muy fácil igual y para el otro no lo es también no sé si han checado Portal o sea de Portal hay niveles que te las pasas así caminando y se la pones a tu amigo y tu amigo no lo pasa o sea simplemente no lo visualiza entonces yo más que verlo desde un punto de vista así en elemento dramático yo considero que hay elementos subjetivos dentro del juego por ejemplo los elementos dramáticos pueden o no ser subjetivos si yo te pongo un juego de Atari en realidad si tú ves las figuras no estás no estás teniendo un feedback de una historia o algo así pero tú jugador estás construyendo una narrativa encima a ti es una metanarrativa algo similar ocurre con la dificultad es que igual y no era tan difícil o no estaba así programado o sea igual y tenías que pasarlo en dos minutos pero bueno se te hizo muy difícil a ti y ya está formando una conexión emocional contigo por alguna razón yo sí creo que hay elementos dentro del cine del juego que sí pueden llegar a representar una si me fue la palabra como dijiste una dificultad ¿no? y que se vuelven dramáticos por ejemplo Shadow of the Colossus ¿no? el primer colos no había sido lo mismo ponerle el punto débil en el pie que en la cabeza ¿no? o sea yo ya estoy aumentando cierto grado de dificultad ¿no? en el ya lo que te tome tiempo subir al coloso o no ya claro es subjetivo ¿no? ya depende de cada jugador pero si hay un elemento ahí de de dificultad que le está generando un aspecto dramático al juego bueno sí de hecho bueno lo que pasa es que eso es una cuestión de diseño pero no es una cuestión de diseño de dificultad sino es una cuestión de diseño de experiencia de narrativa ¿por qué? porque no va a ser lo mismo o sea igual y es más tú puedes ponerle el punto en el pie en el lugar más obvio pero que sea sumamente difícil pegarle porque sabes que pones el hitbox chiquitito y pones que cuando se acerque te aplasta y entonces seco o sea te pasa cinco horas ahí y te aplastó cinco horas pero puedes ponerle el punto en la cabeza que casi casi sea una escalera y subas y que sea súper épica la escena cuando estás subiendo y ves todo el valle ¿sabes? exacto y no fue difícil simplemente fue más épico esa es una cuestión narrativa digamos dramática eso es algo que también ocurre mucho sobre todo estos elementos están ocurriendo mucho con juegos de qué te gusta 20 años para acá desde acá y el 3D para acá que toman elementos más cinematográficos si es que de hecho justo ayer estaba volviendo a ver un video sobre sobre dificultad porque decía de que cuando diseñas tu juego con dificultad o un juego difícil tienes que tener cuidado de no castigar al jugador o sea no es lo mismo castigar ¿cómo? lo que decía en el video es que si tu jugador no sé estoy caminando por acá y de repente me cae una piedra y me mata entonces eso no es difícil porque el jugador nunca tuvo opción de reaccionar o sea una es darle información aunque sea con cierta anticipación muy corta pero darle información de que tenga que tomar una decisión ¿sí? y también depende en qué consiste la dificultad porque tú dices bueno por ejemplo de lo que decías de Dark Souls a mí me pasó con Silent Hill el primero que el acertijo del piano que así que hasta lo veía en la revista que el acertijo del piano y que no sé qué y yo llegué y a la primera o la segunda vez que lo intenté me salió entonces fue así de que no, no se me hizo difícil o sea igual fue una chiripa pero no fue difícil para mí entonces como son como ahí la dificultad consiste en entender lo que te está diciendo una vez que lo entiendas ya no tiene dificultad la próxima vez que yo juegue ese juego y llega al acertijo del piano ya sé cómo se resuelve y lo paso a la primera pero por ejemplo en Shadow of the Colossus el último jefe que tienes que treparte y si te resbalas tardas como 10 minutos en volverte a subir entonces aunque lo haya hecho muchas veces me voy a tardar en subir y me va a costar trabajo entonces también depende qué tipo de dificultad estamos generando y ahí también ya es un asunto de diseño bueno, ok vamos a trabajar qué es lo que quiero probar qué es lo que quiero con lo que quiero que batalle mi jugador y también lo que decía el video como en resumen era tienes que hacer un juego que no estás compitiendo contra el jugador no estás tratando de matarlo estás tratando de hacer que tu jugador se interese en tu juego tanto que aun cuando sea difícil lo quiera superar entonces hay varios factores que ayudan por ejemplo una de las cosas que ayuda mucho es el respawn automático yo me acuerdo en Tomb Raider no me acuerdo en cuál que era así de que había una piedra aquí y luego un precipicio y luego otra piedra allá y había que tantearle y saltarle se me movía tantito el stick y para abajo y luego loading un minuto loading otra vez me caía loading entonces ese tipo de experiencias es muy frustrante es muy cansado y en cambio no sé tú tienes Flappy Bird que era así de que el juego más difícil de móviles pero era así de que te mataron y ya estabas otra vez jugando entonces ni siquiera te daba tiempo de decidir si querías seguir jugando o no o sea ya estabas jugando eso también te facilita mucho si te pudieras y te pudieras y te pudieras aprender si ajá entonces es donde ya como diseñador uno empieza a buscar esos recursos que van a hacer que tu juego sea suficientemente no adictivo pero sí interesante para el jugador para poder seguir jugando de hecho de dificultad hace dos semanas la traducción que hicimos de Celia Celia Hoden es la diseñadora de experiencia de usuario de Epic Games hicimos una traducción de un artículo lo que ella hizo lo pueden revisar en la página de presura pero hay una parte del artículo que se refiere a la dificultad hay una zona de dificultad es decir lo que es fácil es lo que tu jugador ya sabe hacer y ya tiene maestría en eso eso es fácil lo que es castigar al jugador es ponerle a hacer algo que nunca le explicaste y eso es castigar y la parte de la dificultad correcta es ponerle a tu jugador algo que sabe que puede hacer pero no está seguro de cómo o sea no ha perfeccionado el movimiento digamos yo creo que una cosa también bien importante que he notado es si tratas de hacer algo y no lo logras que sientas que digas ok pero fue mi culpa porque no reaccioné a tiempo es decir que digas ok está difícil pero como dice en inglés fair es justo no es de que me salieron con una jalada y esto es imposible es que diga que yo diga ok es posible pero me falta práctica o no reaccioné a tiempo pero si es algo que yo digo no esto es imposible esquivarlo entonces ahí si ya es entonces he visto que muchas veces algo puede ser no muy difícil pero se ve injusto y es muy frustrante y algo puede ser muy 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 difícil pero se ve justo y que y que veo que ah es que casi lo logré tal vez a la próxima lo logro no me preocupa tanto que sea difícil y dependiendo del tipo de juego es como lo es como lo enfrentas porque si es un plataformer es mucho más difícil de hecho la forma más fácil de saber que tu juego puede estar equilibrado son los RPGs por una razón bien básica chequen Dark Souls Dark Souls lo que hace es que mi personaje humano o el que tú vas a manejar le doy cierta cantidad de habilidades al personaje enemigo que lo está manejando la inteligencia artificial tiene la misma cantidad de habilidades ambos están operando en el mismo sistema es decir los dos tienen los mismos atributos y cada uno tiene como una construcción de personajes como prefirió ¿qué es lo que pasa? conforme tú vas elevando el nivel de tu personaje humano la computadora va elevando su nivel entonces siempre es justo o sea tú en donde mejoras es que ya sabes los movimientos que tiene el otro personaje ya vas checando las animaciones previas y ahí es donde mejoras ¿qué es lo que pasa? por ejemplo es que este tiene que ser un jefe pues en lugar de tener 10 movimientos le ponemos 40 entonces cuando le das la tercera vuelta hace algo que tú jamás habías visto y te termina matando pero tú sabes que lo puedes esquivar tú sabes que puedes enfrentarte a él ese es un reto como muy interesante otra parte y de hecho hablando como de socialización en esa parte es el cómo maneja el multijugador Dark Souls sabes que es que la gente eventualmente a la computadora ya no le va a saber lo que hay que hacer es aventarle a otros personajes humanos para que sean con los que se enfrente y entonces te va permitiendo que invadas otros mundos o que de otros mundos te invadan y eso es lo que le da este nivel de dificultad estándar que además todos operan igual todos están en más menos 10 de tu nivel y yo creo que ahí también está un tema importante que es precisamente lo que decía el engagement que exista la posibilidad de poder hacer lo que se te está proponiendo hacer porque si no pides por completo pero también ahí este Draco le dio el clavo también o sea qué tipo de dificultad estamos construyendo yo sí creo que puede entrar de hecho yo creo que todos los elementos de un juego pueden entrar en elementos dramáticos según como tú los manejes hasta las mismas interacciones con los otros jugadores o sea hay muchísimas cosas entonces sí es que es un tema súper complejo y todos estos elementos interactúan entre ellos y los que tú no consideras los acompleta por gestalt tu jugador por ejemplo de lo que decías ahorita de que el juego sea justo es más o menos como si tú dices a pinche juego es que a lo mejor no está siendo justo pero si tú dices ya perdí pero también puede ser pero si pasa mucho eso entonces puede que sea un problema y en cambio tú dices sí ya perdí pero yo creo que ya la siguiente sí lo pasó entonces creo que ya estamos por buen camino porque es donde sientes que sí puedes resolverlo otra cosa así bien bien relevante es entré y el primer jefe me mató y le hice dos golpes ok entré otra vez le hago cuatro golpes me vuelvo a matar estás teniendo un progreso o sea mientras el jugador sienta que ok ya casi lo mato la primera vez que entré me hizo pueblo pero ya ahorita ya estoy al borde de matarlo puede ser que lo hayas azotado tres horas seguidas pero está viendo un progreso y que sí está avanzando otra cosa es no cambiar las reglas eso también porque en los juegos de pelea pasa mucho de que te enfrentes a todos los personajes que tienen más o menos las mismas habilidades y el jefe final hace unas cosas bien locas que nunca habías visto y no le puedes ganar entonces eso también es muy frustrante porque rompe con la consistencia del juego también retomando un poco lo del engagement y cómo generarlo tiene que ver con parte de la dificultad con parte que sea posible que yo vislumbre la posibilidad de lograr esto que me están proponiendo y lo que dices es lo novedoso si me voy a aventar media hora con el último voz de lo que sea pues que cambie sus movimientos que cambie que no sea lo mismo media hora y decir puta que hueva lo que pasa es que también ahí tienes que medirle porque si tienes como estos son sus movimientos básicos que siempre va a ser pero eventualmente si tú cambias tu forma de jugar tendría que hacer un movimiento que tú no hayas o sea que tú no hayas visto sobre todo esto está ligado no tanto a que el jefe cambie porque eso sería cambiarle las reglas más bien está ligado a que lo que tus acciones hagas para solventar que no te pegue por ejemplo o sea el clásico es de no me le acerco para que no me pegue entonces es cuando dices ok a mi jefe tiene 5 animaciones de ataque a distancia siempre va a usar o sea la mitad de las veces va a usar esta pero 25% de las veces esta 10% de las veces esta 5% de las veces esta entonces tú te acostumbras a que es un tipo de ataque a distancia y luego te saca otro o sea pero eso lo tienes que ir midiendo y es la cuestión de iteración bueno también ahorita que mencionaron lo de los juegos de pelea siento que esos juegos no deberían tener campaña porque por ejemplo en Mortal Kombat el jefe final es Kotaro que yo recuerdo es un personaje que ocupa toda la pantalla y que si se mueve te hace daño y tiene movimientos que ocupan toda la pantalla entonces llegas a un punto donde tienes que hacerte hasta una esquina y utilizar un movimiento de rango y usarlo una y otra y otra y otra y otra vez porque si no nunca le vas a ganar entonces eso sí eso me ha frustrado mucho al punto de que una vez aventé el control también es terapia de grupo y aún así tú te metes a YouTube y te aseguro que hubo el que le ganó con golpe débil en 30 segundos o sea porque te envicias y es parte por ejemplo de la libertad que les hablaba Draco del juego informal el chiste del videojuego es que tú le estás poniendo reglas pero tienes esa libertad para que el jugador diga sabes que no me basta el cumplir el objetivo que me diste que es ir y matar a él sino voy a cumplir un objetivo propio lo voy a matar sin armas con los puros puños y haciéndole dos puntos de daño cinco horas y ahora le vas Hay un punto muy interesante ¿qué actividad es divertida siempre y para todo mundo? ¿comer? no incluso hay gente que no que no sea de las pulsiones freudianas bueno en realidad no entonces por eso también es importante diseñar el juego porque no decir ah le voy a poner que dispare y ya con eso es divertido o le voy a poner que salte y que rompa unos bloquecitos y por eso es divertido que ese es el error en el que caen muchas veces los juegos educativos que creen que por ponerles cierto tipo de contenido se vuelven divertidos y no y esto que dices por ejemplo lo de o lo de los ¿cómo se llaman? speedrun y eso es un tipo de metajuego es como crear un juego donde ya hay un juego pero es precisamente eso porque lo que haces es que conviertes cualquier actividad en un juego de hecho en el libro de G.G. Shell venía un ejemplo de un trabajador que decía ¿cuál es su trabajo? pues tengo que armar estas piezas y van pasando una banda y las agarro las armo y las dejo otra vez en la banda y se llevo 18 años trabajando en esto y ¿cómo no te aburres? ah bueno pues es que en determinado momento yo empecé a contar cuántas hacía en el día y entonces dije ah voy a tratar de hacerlas más rápido entonces hacía 20 por decirlo así y al siguiente día intenté hacer 21 y pude y luego 22 y luego ya me di cuenta que no pasaba de 24 y entonces ¿cuánto es lo más rápido que puedo armar? una sola pieza entonces empiezas a hacer eso para que tu cerebro mantenga el interés y entonces es donde también haces que esas reglas precisamente lo que te va a generar esa conducta que va a ser interesante va a generar ese engagement que igual en los juegos de play bueno hablando de Mortal Kombat yo creo que Mortal Kombat ha progresado mucho pero sigue teniendo como ese lastre de como cosas de gameplay que no funcionan muy bien como eso de que los personajes salgan por arriba y entren por abajo y no sé o sea como que tiene cosas raras y se basa mucho muchas veces para ganar a ciertos enemigos tienes que hacer eso repitiendo un momento repitiendo un momento repitiendo un momento y eso no es divertido ¿por qué? porque a nivel cerebral tus neurotransmisores se saturan y ya no encuentran placer en la misma actividad lo que quieren es algo distinto buscan novedad entonces necesitas precisamente bueno en el caso de los jefes si cambian puede que rompan las reglas puede que no no sé el jefe que tenga como tres formas distintas que le pegas diez veces y cambia si se vale siempre y cuando no rompas con las reglas básicas como dices en el caso de Mortal Kombat es que no importa que no haga nada me va a pegar y si me tapo me va a pegar entonces eso es injusto ese es un problema y a mí sí se me hace un problema de diseño y con los jefes de los juegos de pelea pasa mucho eso entonces ¿cómo haces para que un jefe sea más difícil pero no sea injusto? y eso a mí se me hace un reto interesante y ahorita hablando un poco de cómo haces el juego dentro del juego ¿alguien jugó Final 8? Final Fantasy 8 ok ¿alguien jugó Years of War? ¿qué tienen en común los dos juegos? cuando están las peleas en ambos en ambos dices es una pistola en Final lo que haces es que apretabas el botón en el momento adecuado del disparo y hacía un hit extra y en Years lo que hacías es que a la hora de recargar tenías una barrita entonces tú tienes un juego tu juego principal es disparos en el otro caso es pelea por turnos pero dentro de estos sistemas de juegos puedes implementar pequeños juegos que le van a dar una ventaja al jugador o que le están dando un distractor extra entonces ya no es nada más voy a sentarme y a disparar sino que esos simples detallitos hicieron que los juegos fueran mucho más receptivos que te importaran mucho más que se sentían más naturales en ese orden de ideas por ejemplo Halo cuando agarrabas las pistolas del Covenant que se sobrecalientan es un elemento dramático al mismo tiempo es un elemento de dificultad y se vuelve épico y al mismo tiempo es un minijueguito como dices porque te estás controlando que tu arma no se sobrecaliente esas cosas es interesante bueno ya nos pasamos de tiempo se puso muy buena la plática y vamos a seguirla aquí arriba o sea no se vayan a ir igual ok vamos a revisar rápido esto nada más me caen como unas cuatro slides nada más y ahorita le seguimos aquí arriba bueno por ejemplo reto que ya creo que nos dio bastante libertad que bueno es esa libertad de que el jugador haga cosas que no simplemente le digas ah pues tienes que ir a matar al monstruo y ya y no puedes hacer otra cosa eso de que tengan side quest que de repente te pongas a tontear a cortar pastito lo que sea pues eso eso es parte de la libertad que también ayuda a enriquecer el juego la premisa bueno también es un punto muy importante Super Mario Bros no tiene per se una historia más bien sería una premisa tendría un concepto un tema porque no estás desarrollando o sea los personajes no crecen no hay un desenlace así bueno más bien no hay un progreso en una historia no simplemente pues llega lo mata se acabó entonces ahí más bien estaríamos hablando de una premisa más que de una historia los personajes obviamente que pueden ser tus aliados tus enemigos los personajes que controlan el jugador la historia en caso de que tengas una historia bueno pues que también te va a ir llevando para ir progresando en el juego world building o sea la construcción del mundo es decir qué tan rico lo vas a hacer o sea vas a tener lugares a los que ir donde tengas un mundo un pueblo pobre donde la gente te pide limosna y tengas un lugar donde haya carros lujosos etcétera ¿no? este es otro elemento dramático el reinicio de la computadora y el arco dramático ¿no? que bueno por ejemplo sobre Mario Bros yo creo que el personaje si crece y crece en función al grado de dificultad del nivel ¿no? porque no es lo mismo el nivel 1 de Mario que el 8.1 ¿no? entonces como que Mario ya tiene una experiencia distinta ya se está enfrentando a cosas más elaboradas eso es lo que les comentaba de la metanarrativa o sea un juego igual y nada más te dice no pues viene la invasión dales en su madre órale hasta ahí pero tú siempre vas a construir la historia siempre el ser humano tiene que ir completando los huecos también por eso lo que les comentaba de la sensibilidad o sea tú puedes ser suficientemente sensible para decir mira yo hasta aquí puedo hacerlo bien y yo creo que la gente pueda completar estos huecos y de hecho ocurre en diseño en gráfico ocurre en el cine o sea dices ah ok mira no le estoy dando desarrollo de personajes no le estoy dando nada pero mira que bonito CGI y ya la gente sale feliz ¿no? de ah pues por lo menos todo bueno el CGI y les preguntas por qué les gustó la película y le dicen no se ve bien bonita y qué piensas de los personajes horribles y de la historia o sea todo fue horrible por separado pero el concepto de película entera se le hizo precioso por el CGI ¿no? sí es que ahí también por ejemplo esos de los recursos del rellenar es como se ve el personaje que abre la puerta luego se ve que suben las escaleras y luego se ve que está en su cuarto entonces tú ya completas todo eso por ejemplo Space Invaders es un juego muy viejo donde sí la premisa es como algo elaborada aunque el juego es muy sencillo entonces pues es una invasión de extraterrestres y yo estoy defendiendo la tierra y en el juego tú lo ves y nada más disparas y ya pero pues esa parte también es muy interesante y bueno el arco dramático es precisamente lo de tener una introducción un clímax un desenlace todo eso un nudo argumental la que sigue la que sigue la que sigue a ver qué es lo que tenemos ahí MDA bueno este es un modelo que igual lo pueden consultar más a detalle si no lo conocen que es precisamente el de mecánicas dinámicas estética donde también es muy recurrido en diseño de juegos donde muchas veces se dice que para empezar a diseñar un juego empiezas por las mecánicas y que el jugador empieza por la estética pero no siempre es así igual de lo mismo que ya habíamos comentado puedes llegar a una definición de un juego o un diseño de un juego también desde diferentes perspectivas porque si tú dices yo tengo un juego de una licencia tengo que hacer un juego de los piratas del Caribe un videojuego entonces yo tengo que respetar la estética de piratas del Caribe o sea la experiencia tengo que recrear esa sensación que me causó la película por decirlo así digo que la película a su vez está basada en una atracción de un parque pero suponiendo que queramos recrear la sensación que nos causó la película entonces abordamos por las estéticas y entonces vamos a tener que definir qué mecánicas y qué dinámicas nos van a generar esa estética puede ser que diga yo quiero trabajar con las mecánicas y yo voy a generar un juego de plataformas por decirlo así y entonces como ya definí que es por plataformas entonces empiezo a generar dinámicas a base de mecánicas adicionales de que ok en plataformas hay que saltar y hay bloquecitos y lo que sea qué le voy a poner para que se enriquezca y entonces qué dinámicas voy a generar las dinámicas van a ser bueno las mecánicas son las acciones en general las acciones básicas las dinámicas son todo lo que se genera a raíz de combinar esas mecánicas todos los comportamientos que se generan y la estética es la impresión o la experiencia que se lleva el jugador entonces qué es lo que vamos a abordar puede ser lo más común es mecánicas y estética pero también la dinámica puede ser lo que diga pues quiero un juego donde el jugador pueda revivir muchas veces entonces con qué mecánicas me voy a aproximar a esa idea entonces también puede variar mucho y la idea es bueno esto de hecho hay papers sobre mecánica dinámica estética que los pueden consultar para que entiendan mejor por qué está planteado de esta manera y cómo funciona ¿me sigue? Game Loops esta también es otra parte que igual pues ya vamos nada más a mencionarla el Game Loops se refiere al concepto de dentro de un juego hay tareas que se van a repetir constantemente entonces eso se llama Loops entonces es decir por ejemplo en Dominó tomo una pieza la veo si me sirve la uso y si no pues el que sigue y el que sigue repite ese mismo ciclo en los juegos de mesa por turnos es muy evidente ese ciclo en los videojuegos no siempre es tan evidente pero también hay ciclos como puede ser bloqueo un bloque digo perdón golpeo un bloque sale una estrellita la tomo y me echo a correr para matar a todos los enemigos que puedan y luego se acaba la estrellita y cuando otra vez aparece la estrellita pues vuelvo a hacerlo entonces eso también podría ser un loop pero también están bueno Daniel Cook menciona otro concepto que se llama GameArcs que dice a veces en los juegos no siempre son loops sino hay veces que son únicamente secuencias de acciones que suceden una vez en el juego y no vuelven a suceder pero son importantes definirlas y eso se le llaman arcos entonces eso también es otro concepto que es como complementario al concepto de Game Loops los juegos son sistemas y esta parte también es como importante resaltarla también parte de eso de la confusión de que no, así los juegos los juegos son para contar historias bueno, los juegos pueden servir para contar historias pueden usar los recursos de los juegos para contar historias pero en esencia los juegos son sistemas entonces y para contar si lo que quieres es contar historias con juegos pues la forma más efectiva de hacerlo es comprendiendo cómo funcionan como sistemas y parte de eso de los Game Loops pues es eso donde tú vas a tener diferentes entidades que van a estar interrelacionándose entre sí en diversas formas y eso es lo que va a hacer que es un sistema donde tú vas a tener a lo mejor inputs y outputs de diferente información o sea tú vas a tener un recurso que a lo mejor estás recolectando y de repente se agota y como se agotó los demás jugadores van a empezar a competir contigo por eso ok ya un poco para ir cerrando hay diferentes conceptos que son muy importantes en juego para poder enseñar un juego y que hay que tomar en cuenta al momento de pensar en los juegos estos son algunos acciones interacciones decisiones información azar flujo las acciones el jugador tiene que tomar acción si el jugador no toma acción en su juego pues no está jugando está viendo algo pero tiene que haber interacciones o sea no es nada más como que le pico le pico le pico le pico sino que tiene que haber una reacción o sea yo le pico ¿por qué? porque yo sé que al picar le va a pasar esto pero entonces viene algo de regreso o sea me avienta una bola de fuego me ataca el oponente lo que sea entonces yo tengo que reaccionar entonces tengo que tomar otra acción en función de esa reacción y entonces es donde precisamente lo que les decía ese ciclo de comunicación ese ciclo interactivo las interacciones también hay diferentes niveles y tipos de interacción cuando tenemos diferentes canales y diferentes opciones se vuelve más rica y más interesante la interacción aunque a veces puede ser abrumador o sea una cosa es decir yo a este a este oponente yo le puedo tirar un golpe le puedo tirar una patada o puedo esquivarlo o puedo bloquear a decir ah pues tengo 40 botones y los 40 botones hacen cosas diferentes y no sé cuál es la mejor entonces ahí ya estaríamos abrumando al jugador le estamos dando demasiadas opciones entonces también en el momento de diseñar un juego hay que acotar cuánta libertad le estoy dando porque cuántas opciones puede manejar realmente el jugador que sean significativas decisiones pues obviamente también tiene que ver con la interacción o sea yo le voy a dar opciones y entonces el jugador tiene que decidir es lo que también le decía de las disyuntivas o sea a veces que no tienes que detener a tu jugador o no se trata nada más de frenarlo para que no llegue al final tiene que el jugador que tomar decisiones porque si no está haciendo un puzzle el puzzle no reacciona el jugador tiene que decir ah ok este oponente viene hacia mí ¿qué hago? y los juegos de Mario Bros en particular los más recientes son muy buenos en eso en lo de toma de decisiones porque son decisiones muy simples pero muy inmediatas hay juegos en los que bueno yo me quedo aquí parado y si no me muevo los enemigos andan por allá y ahí hay un precipicio pues si no avanzo pues no pasa nada pero en los juegos recientes de Mario Bros siempre está pasando algo siempre hay un enemigo volando está avanzando el piso cae algo del cielo entonces no puedes confiarte entonces siempre incluso quedarte de pie es una decisión porque digo ok viene este enemigo pero si yo me quedo de pie aquí a lo mejor me pasa por aquí la bala o lo que sea entonces yo tengo que esperarme ya cuando pasó entonces ya me echo a correr porque sé que viene la otra bala y si no le apuro me va a dar la que sigue entonces esa toma de decisiones constante es lo que mantiene la atención acuérdense que el juego es una actividad mental entonces el cerebro tiene que estar atento a lo que está pasando es lo que va a mantener enganchados a sus jugadores cuando el jugador no tiene que hacer nada y se da cuenta que no tiene que hacer nada pues el juego pierde interés entonces por eso es importante que esté decidiendo siempre algo información ¿cuánta información le vamos a dar? también es eso si le das 20 opciones pero el jugador no sabe cuál es la mejor y no tiene manera de averiguarlo de nada sirve entonces por eso también es importante el feedback también los juegos de Mario son importantes y son muy buenos en eso donde te mueres rápido te pegan o lo que sea y siempre que hay una o sea que el jugador sepa si su decisión es correcta entonces ah es que había dos personajes y los dos me pedían ayuda y nada más podía ayudar a uno y ayuda a este y hasta el final del juego me dicen ah pues gracias por ayudarme pues no es muy relevante ¿por qué? o sea porque no tengo un feedback inmediato o igual cuando saltas y pierdes y te matan no sabes por qué te mataron eso es un mal feedback el azar también el azar puede ser un elemento para jugar en juegos de mesa en juegos físicos es mucho más utilizado pero también en juegos digitales también se usa como cuando cortan el pastito en el celda a veces les da rupias a veces no entonces ese elemento de azar también se puede utilizar para mantener el interés porque no tienen la certeza de que esa acción va a tener un resultado pero sabe el jugador que puede tenerlo entonces eso también ayuda al enganche y el flujo el flujo del juego acuérdense que todo va avanzando o sea no es estático el juego tiene que ir cambiando porque el jugador va cambiando de lo de la dificultad es lo que decía David hace rato citando a Celia de que decía si tú ya lo sabes y lo dominas es fácil la primera vez que te enfrentas a un reto va a ser difícil porque nunca lo has hecho entonces ya lo superas pero una vez que lo superaste entonces es fácil si te vuelven a poner pues ya me lo sé entonces ya no es ya no es difícil entonces necesitas cambiarle el esquema cambiarle la fórmula para mantener el interés del jugador ok no sé si tenemos algo más prototipado bueno eso ya lo veremos la próxima el próximo miró ya más a detalle para entrar nada más pues hay prototipados prototipados en papel prototipados digitales etcétera ¿sigue? documentación este es un tema también que lo quería mencionar aquí pero realmente es un tema que requiere atención personalizada igual si quieren ahorita lo platicamos pero también es todo todo un tema la parte de la documentación ¿el que sigue? herramientas hay diferentes herramientas no son tan comunes las herramientas hechas expreso para diseño de juegos muchas veces usamos diferentes herramientas como software de edición de gráficos o lo que sea para hacer lo que tenemos que hacer como diseñadores pero no son tan comunes las herramientas para diseñar juegos más allá de los engines bueno no sé yo les tengo dos recomendaciones con esta la primera es la opción barata y la mejor es lápiz y papel la segunda es si quieren aprender a usar un software clonen un juego o sea quiero aprender a usar Unity ok haz un Flappy Bird en Unity o sea esas son como la mejor forma de uno aprender a usar los engines y la otra es la única forma que conozco de poder hacer un diseño de juegos que además cumpla con la característica de que si la riego lo puedo corregir rápido y barato es lápiz y papel también algunos hacen muchos mods incluso hay compañías que entre los entre los requerimientos que dicen si haces mods es un punto a tu favor entonces también eso es útil también incluso para diseñar niveles ah pues yo diseñé niveles para Counter Strike o lo que sea ah bueno eso te ayuda ¿lo que sigue? metodologías ya no alcanzamos a ver metodologías hay algunas metodologías que también tienen que ver con documentación o con otras cosas hay de hecho sistemas ¿cómo decirlo? de símbolos incluso también para poder expresar por ejemplo hay notación musical sabemos que si ponemos la nota en tal parte del pentagrama va a significar tal nota etcétera y si es una negrita vale tanto entonces también hay hay algunos sistemas para expresar comportamientos de diseño de juegos hay uno que se llama Game Alchemy si lo quieren buscar de Daniel Cook también está otro bueno hay uno que se llama ¿cómo se llama? ¿cómo fue el nombre? no ahorita no me acuerdo igual si me acuerdo se los digo acá arriba pero hay diferentes herramientas y diferentes sistemas que les permiten hacer como diagramas por ejemplo para probar economías que funcionan diferentes token based model es otro que es como asignar a cada elemento de juego lo califican con varios parámetros y le asignan diferentes tokens entonces dicen ah pues que por ejemplo las acciones de este elemento y ven los comportamientos y todo eso no las propiedades etcétera y también por ejemplo otra herramienta son los diferentes tipos de bueno una que se llama Game Log que es más bien una herramienta de documentación es una sugerencia donde Daniel Cook dice tú puedes tener un un documento de diseño que sea muy muy dinámico generas un planteamiento de tu juego básico que al máximo 10 páginas lo tienes como base y cada día estás trabajando en una característica de tu juego y vas documentando si funcionó si no funcionó que hay que modificar etcétera y así vas y no sé si hay algo más creo que ya era todo ah sí fin entonces pues igual le seguimos aquí arriba bueno pues no sé sector si hay algo que agregar pues muchas gracias Draco muchas gracias David gracias a Devower al GGDG IGDA el Centro de Cultura Digital a todos los apoyos de logísticos aquí de nuestros compañeros de operaciones de difusión toda la gente del Centro de Cultura Digital les damos muchas gracias a ustedes por organizar este evento y a ustedes también por acompañarnos síganos el próximo fin de semana tenemos el Carnaval de Juegos o la Noctabunda de Abril que va a incluir Carnaval de Juegos Juegos de Rol conferencias tenemos de creación de juegos de mesa conferencias de juegos de rol es el coloquio el segundo coloquio nacional de juegos de rol hay un LARP en vivo ¿qué es un LARP? un Live Action Roleplay o sea se van a venir a jugar rol en vivo se van a agarrar a moquete bueno algo así me dijeron me contaron se va a poner bien chido entonces podemos estar aquí como observadores se pueden poner como se pueden ¿cómo? el sábado siguiente el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde se pueden venir caracterizados de vampiros porque es de Vampire de Masquerade entonces pueden venirse vestidos de vampiros se va a poner bien chido y en mayo el 12 de mayo 12 y 13 de mayo vamos a tener un hackatón de género y salud entonces estén al pendiente ya casi va a salir la convocatoria no va a ser de quedarnos a dormir porque como ven está la exposición de Big Bang Data entonces no podemos quedarnos va a ser el viernes conferencias los pitches de las personas que vienen a decirnos más o menos cómo está el rollo cómo ven desde sus perspectivas los rollos les anticipo que viene el INADEM entonces si quieren platicar con la gente del INADEM el sábado es de venir a trabajar armar los equipos presentar los primeros proyectos y después van a tener dos semanas para perfeccionar el proyecto el prototipo y entregarlo el día 27 de mayo después de nuestro meetup de Game Design van a presentar los proyectos de este hackatón entonces eso es lo más próximo y ya les estaremos dando más noticias el próximo también 4 de mayo tenemos el otro meetup el de desarrollo de juegos que es el general vamos a tener a Kickstarter vamos a tener a Kickstarter o sea vale la pena venir entonces aquí los esperamos muchísimas gracias no lo despido porque seguimos allá arriba echando relajo haciendo el networking muchas gracias por venir cortamos el streaming chao chao el 30 de abril cierra la convocatoria de Devower si quieren meter una plática un taller ¿qué más? una exposición actividades culturales whatever it means for you y ¿qué era? o juegos si quieren poner sus juegos en exhibición también se puede también se vale ¿alguien quiere dar alguna dominical así rápido? ¿alguien que tenga un proyecto? Jorge ¿cómo van con Leiva? ¿sí? ¿alguna doc? ¿qué más? Leiva ¿qué más? ¿qué más? Gracias.